Muy buenas makamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo una recopilación de los 10 primeros episodios de Akumonomi creadas por fans, por vosotros mismos. Sé que es una sección que os encanta, por lo que creo que estaría bien recopilar todas las partes en una sola de gran duración, para que los que comencéis a ver esta sección podáis empezar desde cero y continuar viéndola cuando queráis desde este vídeo, sin tener que estar buscando en el canal todas las partes. Además, ya estoy pensando en subir la parte número 11, y ya he escogido algunas de vuestras Akumonomi, y podría escoger más de los comentarios de este vídeo, por lo que recordad las normas que aquí os dejo. Escribid correctamente la Akumonomi, con su nombre, tipo si lo desea, su significado, cómo se escribe en japonés, en español, como quieras, y una breve explicación de su funcionamiento. Norma número 2, si tenéis tiempo, por supuesto, dejar un like en las Akumonomi del resto de nakamas, para darles más visibilidad, y que yo vea qué fruta queréis todos que aparezca en los siguientes vídeos, apoyándose entre todos a Akumonomi que creéis que son buenas ideas y que merecen aparecer en el vídeo. Y norma número 3, suscribirte al canal, eso no es una norma, pero bueno, si lo haces, pues genial. Recuerda dejar un buen like en esta recopilación si te gustaría que vaya uniendo los episodios de esta sección cada cierto tiempo, para que os sea más fácil disfrutarlos. Un saludo para Jesús Cristóbal, que fue el primero en comentar en mi anterior vídeo, y si quieres ser tú el primero, recuerda estar suscrito y activar la campanita, así llegarás a comentar el primero y te saludaré en mi próximo vídeo. Y ahora sí que sí, comencemos con la recopilación. Comenzamos por una fruta relacionada con algo que nunca hemos visto en One Piece, uno de los temas más interesantes de estudio en el ser humano, el mundo de los sueños. A mí al menos me parece algo muy interesante, personalmente sueño mucho cuando duermo bastante, y aunque no le doy demasiadas interpretaciones a mis sueños, siempre me despierto feliz con la sensación de haber estado en algún lugar especial, con alguna persona que conozco, etc., depende de lo que haya soñado, pero es como que creo que he vivido eso, y es algo extraño, pero bueno. La Yume Yume no Mi, la cual yo creo que sería paramecia, aunque el creador de Radio Mine no se decide entre Logia o Paramecia, tendría la capacidad de controlar los sueños del consumidor y los de otras personas. En la cama nos cuenta que su Yume Yume no Mi tendría la capacidad de recordar absolutamente todos los sueños que el usuario tenga por siempre, lo que creo que en mi caso sería genial, ya que como he dicho, en mi experiencia personal me despierto feliz por algún sueño, y poder revivirlos completamente siempre que quiera sería genial, por lo que el usuario tendría la capacidad de revivir en su mente todos esos sueños que tuvo, los positivos claro, pues a lo mejor no le es tan útil revivir una de sus pesadillas en su mente, o sí, quién sabe. Creo que con esta capacidad estaríamos hablando de un usuario que viviría muy muy tranquilo, sabiendo que tiene la capacidad de serenarse y ser feliz en cualquier momento, reviviendo lugares increíbles con los que soñó y estuvo, o encuentros o acciones con personas que en realidad no han sucedido. A mí me parecería una persona muy sabia y tranquila, que viviría completamente serena. En la cama también nos comenta que la Yume Yume tendría la capacidad de controlar los sueños de las personas, provocando que sueñe ciertas cosas, y obligándolo mediante el sueño a que su víctima haga algo cuando se despierte, lo que me recuerda un poco a una especie de hipnosis, o algo relacionado con Inception, o Origen, mi película favorita. El usuario de la Yume Yume también podría ver los sueños de otras personas para buscar información, aunque claro, la información podría ser imprecisa, pues muchas veces los seres humanos sueñamos cosas sin sentido. Esta Kumonomi también daría la capacidad de dormir temporalmente a las personas, y de crear pesadillas que afecten tanto a las personas que las impidan dormir hasta que su cuerpo se debilite. Hay que recordar que la falta de sueño puede provocar locura transitoria e incluso su muerte, por lo que esa técnica sería muy muy peligrosa. En la cama también nos brinda información sobre el despertar de la Yume Yume no Mi, que es curioso, que la fruta del sueño tenga un despertar, es quizás el término más correcto además. El despertar de la Yume Yume podría provocar al usuario sueños premonitorios, que le permitirían ver cosas que realmente ocurrirán en un futuro, dotándole de un poder de premonición mucho más alto que el del haki. La verdad es que es una fruta muy muy interesante en la cama, resumiendo una Kumonomi que podría controlar los sueños del usuario y los de sus víctimas, y que como hemos visto, podría tener muchas habilidades. La verdad es que es una Kumonomi increíble, y mi nota para ella es un 8 sobre 10, ya que el usuario podría ser muy poderoso. La idea es muy interesante y todos los detalles de la misma encajan y tienen sentido. Un saludo para TheRayomine y gracias por su comentario. Nava Malvinero nos deja con una idea un tanto especial que ha recibido bastante apoyo y likes por vuestra parte. Aunque la verdad es que no tendría mucho sentido en el mundo de One Piece, todo hay que decirlo. Aun así la comento porque nuestro mundo sería increíble. La Gengo o Gengo no Mi sería una paramecia que permita a su usuario traducir, entender y hablar cualquier idioma existente. Como digo, en One Piece no tendría mucho sentido, ya que al ser una serie no ha sido necesario mostrar varios idiomas o dialectos. En One Piece todos los personajes hablan el mismo idioma para el gusto del espectador, aunque haya diferentes tonos y formas de hablar, por lo que la Gengo o Gengo no Mi no tendría cabida. Sin embargo, es una buena idea porque si la fruta existiese en el mundo real, la persona que la consumió sería famosa mundialmente y no le faltaría trabajo en la vida, ya que la de oficios que pueden desempeñarse con estos conocimientos son varios. Aun así he comentado esta Kumonomi de forma anecdótica, ya que en el mundo de One Piece no tendría mucho sentido, pero recibió vuestros likes. A un usuario no lo vuelve muy poderoso con estas capacidades, por lo que tengo que dejar la nota en un 3 sobre 10 Nakama, ya que no se ajusta al mundo de One Piece y tampoco vuelve el usuario poderoso ni es nada demasiado ingenioso, por así decirlo. Pero bueno, un saludo Nakama. Pablo Gómez Martínez nos presentó una Kumonomi muy interesante, cuyo nombre es Copicopinomi. La habilidad de esta fruta sería la de copiar las habilidades de otras Kumonomi, pudiendo el usuario copiar hasta un máximo de 3 habilidades a la vez. El usuario podría utilizar siempre que quisiese las 3 habilidades que eligió copiar. Sin embargo, si por ejemplo quisiese una cuarta habilidad, tendría que olvidar una de las 3 que ya copió. Un concepto algo parecido a los movimientos de los Pokémon, vamos. ¿Qué podemos decir de esta fruta, Nakama? Las posibilidades son casi infinitas, dándose un usuario que podría copiar 3 habilidades Zoan y poder crear incluso híbridos entre animales, un usuario por ejemplo de Copicopinomi que copie 3 habilidades Logia, controlando así varios elementos, en fin. Como he dicho, hay un millón de posibilidades para crear usuarios completamente poderosos y con habilidades diversas, incluso combinando a Kumonomi que refuercen sus debilidades, algo que estaría genial. Aunque yo pienso que esta Kumonomi debería tener un hándicap, ya que si no sería imparable. Es decir, esta Kumonomi te brinda la habilidad de tener otras 3 Kumonomi a la vez directamente, por lo que sería demasiado poderosa. Yo personalmente le pondría algún hándicap que le parase los pies, del tipo, solo puede copiar habilidades de usuarios que estén vivos. Es decir, si por ejemplo este usuario hubiese copiado la mera mera de Ace, cuando este murió perdería la habilidad de copiar la mera mera, y solo podría volver a copiar ese poder si vuelve a ver un nuevo usuario de esa fruta, como por ejemplo Sabo, o algo que incluso la debilite más, tipo, si olvidas una habilidad, nunca más podrás volver a copiarla. Lo que obliga al usuario a jugar con sus 3 huecos de habilidades copiadas, y verse en situaciones complicadas en las que tenga que renunciar a un poder que no quiere soltar para obtener otro y salvarse. Todo esto me lo imagino yo como un hándicap, pero la copy-copy puede ser como nosotros queramos, Nakamas. Hay que utilizar la imaginación para que este vídeo tenga sentido y sea más divertido. Además, tendríamos que fijar un método de obtención para la copia de habilidades, ya que el Nakama no lo especificó. El primero que se me ocurre sería el más sencillo, la copia mediante la visión, tal y como Kakashi hace Naruto con el Sharingan. Es decir, ver una nueva habilidad daría al usuario la capacidad de copiarla, algo rápido y sencillo. Tenemos otra opción, y es que el usuario de la copy-copy tenga que tocar el estómago del usuario de la fruta que quiere copiar, por lo que obtendría habilidades nuevas por contacto. Lo del estómago sería algo anecdótico, haciendo referencia a que los usuarios comen sus frutas. La idea que más me gusta a mí personalmente, que se me ha ocurrido, es que para que el usuario de la copy-copy pueda copiar habilidades nuevas, tenga que obtenerlas de alguien cuando éste esté muy herido o debilitado, lo que conllevaría a que el usuario sea un cazador de habilidades, que en ocasiones tenga que derrotar el mismo al usuario de la Kumo no Mi que quiere. Una idea bastante guay, la verdad. Además, obtener su primera habilidad copiada sin ningún tipo de poder antes para derrotar a otro usuario podría resultarle costoso e interesante. Esta es una habilidad que me ha gustado mucho desarrollar y analizar, más que nada porque llamaría mucho la atención en One Piece, y volvería a su usuario alguien muy muy temible. Mi nota para ella es un 8 sobre 10, me ha gustado mucho. Aunque bien es cierto que el hecho de copiar habilidades ya lo hemos visto en otras series, como por ejemplo Sharingan en Naruto, Sailar, personaje de héroes... Incluso en One Piece ya existe una Kumo no Mi llamada copy-copy no Mi, solo que en este caso quería hablaros de la versión de este Nakama, ya que envió el mensaje. La versión de la copy-copy oficial de One Piece permite al usuario copiar la apariencia y habilidades de cualquier persona, pero el método de obtención de estos es desconocido. En fin, un saludo para Pablo Gómez Martínez y gracias por su idea. En la cama, Aaron Kiliano nos presenta la idea de la Oreo Ori no Mi. Esta paramecia sería muy interesante, ya que permitiría a su usuario regenerar los tejidos de seres vivos u objetos inanimados. La verdad es que a mí me echaría un poco la idea de que el usuario pudiese regenerar objetos inanimados. Si por mí fuese, lo limitaría solo a regenerar tejidos de seres vivos. Habría que aclarar que el usuario podría regenerar tejidos, no crearlos. Es decir, no podría crear piel, músculo, por ejemplo, ni tampoco huesos. Por lo que podría estar más orientado a un personaje que trate de curar a los demás o a un villano muy poderoso que pueda regenerarse a cada tanto, como hizo Doflamingo cosiendo sus heridas internas. Personalmente me llama más la idea del villano, y me gustaría pensar en él como alguien que ha desarrollado muchísimo su poder, incluso llegando a utilizar el despertar de la Oreo Ori no Mi. No quiero mojarme mucho porque no soy biólogo y no tengo mucha idea del tema y de la relación que podría tener, pero me gustaría que el despertar de este personaje le permitiese pelear con el envejecimiento. Es decir, que nunca envejeciese, ya que podría regenerar siempre sus células y tejidos de su cuerpo. Aunque, como he dicho, no sé si esto tendría sentido, la verdad. Si algún biólogo entre mis suscriptores, por favor, da la cara y dime si podría luchar contra el envejecimiento de este poder o no. Lo que sí que creo que tendría sentido con el poder de regenerar tejidos, sería regenerar los tejidos nerviosos del cuerpo del usuario, incluyendo las neuronas. Como ya sabéis, hay prácticas en nuestro mundo, como por ejemplo el abuso de las drogas, algo que ninguno de vosotros debería hacer nakamas, que pueden hacer que perdamos neuronas. Sin embargo, este usuario podría preservar el tejido nervioso y sus neuronas llevase la vida que llevase, aunque se drogara. Esta fruta es interesante, aunque recuerda demasiado al poder de regeneración al uso, uno normal. No he mencionado que también podría reparar el tejido de animales y de la vegetación. Sin embargo, eso no me parece tan tan ingenioso y fuerte, por lo que yo le pondré un 6 sobre 10 denotanakamas. Y un saludo para Aaron Guiliano. Muchas gracias. Bueno nakamas, sobre este puesto no quiero comentar mucho, más que nada porque no tengo ni idea del tema y no quiero faltar respeto a la cultura mexicana, ni a todos mis suscriptores de México, así que perdonadme si soy impreciso con esta fruta. En la cama, Inchefriki nos comentaba de la idea de una kumonomi muy singular, una zoan mitológica de Kezatkoal. Como he dicho, no sé mucho el tema, a lo mejor ni lo he pronunciado bien, y por eso me he apodado en Wikipedia para hablar sobre esto. La kumonomi podría dotar al usario de la capacidad de transformarse en forma híbrida o completa en el dios principal del panteón jika, Kezatkoal. Este ser sería en la mitología una deidad principal de la cual se desdoblaron las demás. Kezatkoal también es conocido como la serpiente emplumada, y su simbolismo se relaciona con el dios de la vida, de la luz, la sabiduría, fertilidad, el conocimiento, el patrón del día y de los vientos, y el regidor del oeste. La verdad es que yo no sé cómo sería un usuario así. Imagino que lo suyo sería que el usuario de la koa koa, adquiera la apariencia y algo de fuerza al adquirir la apariencia de este dios, pero que no contaría con los poderes reales ni el simbolismo de un dios real, pues eso estaría demasiado OP y sería un personaje demasiado fuerte. Aunque se cree que algún personaje de One Piece puede realmente convertirse en un dios, y hay varias especulaciones. Por mi parte no añadiría algo así a la serie, algo tan poderoso y divino como un dios al que por ejemplo los mugiwaras tuvieran que enfrentar, sería demasiado exagerado. Por lo que yo creo que adquirir algunas habilidades de la serpiente emplumada, además de un aumento de poder y la apariencia de esta deidad, estaría bien como Akuma no Mi, como por ejemplo Sengoku el Buda, pero sin chetarla demasiado. Aún así, genial la idea del Nakama Inchefriki, un saludo para él y para todos los mexicanos que siguen mi canal, que son muchísimos la verdad. Muchas gracias. Los seres humanos somos muy complejos. Pese a ser diferentes unos de otros y a ver miles de diferencias entre nuestro aspecto, conducta y emociones, hay cosas que la gran mayoría tenemos en común casi obligatoriamente. Y una de esas cosas es que la gran mayoría sentimos miedo por algo. El miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Dependiendo de la persona, cada quien puede manifestar una fobia o varias algunas cosas. A continuación te digo algunas de las más comunes por lo que puede que te sientas identificado con alguna. El vértigo o acrofobia, por ejemplo, que es el miedo a las alturas. La hemofobia, que es el miedo irracional a la sangre. La claustrofobia, miedo a los espacios cerrados, como ascensores, el metro o la aracnofobia. Miedo a las arañas, siendo una de las fobias animales más extendida. Todos podemos tener miedo a alguna de estas cosas o a varias de todas las que existen. Y eso nos hace vulnerables y débiles en parte. Ahora, pensad por un momento. ¿Qué pasaría si alguien controlase todas y cada uno nuestras fobias? El nakama, Kirodrakmaier21, nos deja con esta idea interesante de una kumo no mi, la kyofu kyofu no mi, que dotaría a su usuario con el poder de manifestar los peores miedos de cada persona. Por lo que se me ocurre que el usuario de la kyofu kyofu pueda manifestar los miedos tocando la cabeza de sus víctimas, haciéndoles imaginar situaciones en las que se ven en peligro y atacados por sus miedos. Si su víctima tiene miedo a las alturas, con tocarle la cabeza le hará vivir un calvario, haciéndole vivir en una situación peligrosa en lo alto de un rascacielos. Si tiene miedo a la oscuridad, por ejemplo, le hará vivir su peor miedo en una estancia oscura y peligrosa. En la kama que ha compartido esta idea con nosotros, habla de manifestar los miedos en las personas a las que quiera afectar. Pero ya sabéis que parte de la gracia de esto es que yo desarrollo un poco las ideas y de las interpretaciones que yo quiera. Por lo que a mí se me ocurre que además de provocar estas situaciones, el usuario, conocedor de los miedos de sus víctimas tan solo con mirarlas a los ojos, también podría transformarse en su peor miedo. La idea es genial y efectiva, además de que daría muchísimo juego en la serie, por ejemplo. Esta idea os habrá recordado a los fans de Harry Potter a un Bogart, una criatura que precisamente hacía eso, transformarse en las cosas que más temen sus víctimas. Es por eso que la idea de una kumo no mi, que te da los poderes de un Bogart, en ese sentido me parece genial, pudiendo infundir miedo a cualquier persona y transformándose en lo que más temen. Esta habilidad sería mucho más interesante si precisamente las víctimas tuviesen miedo a animales, como la aracnofobia que comentábamos antes. Entonces el usuario iría cambiando de forma y volviéndose poderoso contra precisamente la debilidad de su rival, su miedo. Estaría genial como a kumo no mi. A mí me gustaría que fuese el antagonista de un arco, el usuario de la Kyuofu Kyuofu no mi, y que ocurriese como con en él. Este antagonista derrotaría a los Mugiwaras y varios personajes mostrándonos los miedos de cada uno, y llegaría a Luffy más tarde para salvar a todos, siendo que él es muy valiente y además encontraría alguna debilidad para este rival. Aunque claro, esta kumo no mi hubiese estado genial en el dueño de Thiller Bark, eso hubiese sido demasiado ya. ¿Qué opinas de la kumo no mi nakamas? Dejadlo abajo en los comentarios. Es el momento de hablar de otra paramecia nakamas, y en este caso hablaremos de algo físico, no como los miedos que eran algo más subjetivo y representado por cosas reales o imaginarias. En este caso hablaremos del cuerpo humano, y de lo que sería un usuario que podría llegar a ser muy poderoso si desarrolla su habilidad. Celetia Bluebeam nos deja con esta curiosa kumo no mi, que permite a su usuario controlar su anatomía, modificando sustancialmente el tamaño y la densidad de sus huesos y órganos, además de crearlos, incluso pudiendo expulsarlos como arma. Imagino que lo de expulsar los huesos es una referencia a Kimimaro, un personaje de Naruto. Sé que la habilidad no es la misma, pero creo que es más fácil imaginar las kumo no mi si pongo ejemplos de otras series nakamas. Si el usuario de esta Karada Karada no mi puede aumentar el tamaño de sus huesos y crearlos, podría utilizarlos como armas, haciéndolos más afilados y duros. Al controlar también su densidad. Se me ocurre que esto pueda tener algún tipo de desventaja, como por ejemplo, que generar los huesos le resulte bastante doloroso al usuario, ya que crear hueso no te exime de sentir dolor. En cuanto a órganos y músculos, lo imagino más como muscular, de poco no giro. Un monstruo muy muy fuerte conformado por muchos músculos, y que tendría gran fuerza. Pero la idea de los huesos me parece más atractiva, la verdad. En la cama que ha compartido la idea, también hablaba del despertar de esta fruta, que bien podría ser transformar al usuario en una gran masa de carne de enorme resistencia, o poder cambiar la anatomía de otras personas al contacto. Personalmente me quedaría con la segunda, volviéndole un usuario muy letal y peligroso, al que habría que tratar con mucho cuidado. El director Monokuma nos deja con una nueva habilidad de una Kumo no Mi muy sangrienta, la Chi Chi no Mi, que permite a su usuario controlar su sangre y la de sus adversarios si tiene contacto con ella. Hace tiempo yo pensé en una Kumo no Mi logia de tipo sangre, y la dije en un vídeo. Sin embargo, siempre puse en entredicho que pudiese llegar a ser creada, ya que la censura atacaría. Dependiendo de las zonas se tiene más o menos sensibilidad a la sangre y la violencia, por lo que sería peligroso mostrar una Kumo no Mi que utilice la sangre como principal arma u objeto. Además de que, como he dicho, la censura atacaría. Quizás no tanto en la versión del manga que utilizase este poder, pero sí en un anime, en el que todo queda representado a color y puede ser más violento. No obstante, la Kumo no Mi es interesante y podemos hablar sobre ella. Cuando en la cama dice que el usuario podría controlar su sangre, me imagino que pudiese controlarla a niveles extremos, tipo que perdiese mucha sangre durante una pelea o por cortes, y pudiese hacer que esa sangre volviese volando a su cuerpo, regenerándole de alguna manera. Por lo que este sería un buen rival para un espadachín, como por ejemplo Zoro. En la cama también pensó en el despertar de esta fruta, el cual sería darle forma a la sangre y también filo, para poder utilizarla como arma. Además de poder deshidratar, entre comillas, a un enemigo absorbiendo su sangre, algo que también suena bastante grotesco. Como he dicho, veo casi imposible que esta fruta existiese, pese a ser buena idea, debido a la censura y a la sensibilidad de la que hablábamos antes. La siguiente Kumo no Mi también creo que quedaría bien en un antagonista, y sería la Niwa Niwa no Mi, una fruta del diablo que permitiese a su usuario controlar las plantas. En la cama, Alberto Valdez nos comenta que esta fruta podría ser logia o paramecia, aunque yo la veo más como una paramecia que de la sensación de ser logia, ya que siempre que el usuario sea atacado, se habrá defendido con lianas, plantas y demás para aparentar no haber sufrido daño, así lo imagino yo por lo menos. Como dice en la cama, las posibilidades a la hora de pelear serían infinitas, pudiendo ser que el usuario controle lianas, semillas, plantas carnívoras, venenosas y en definitiva casi todo su entorno, si por ejemplo pelea en una jungla, o si por ejemplo además de controlar las plantas pudiese crearlas, creando el mismo ecosistema a la hora de pelear en los que sería casi imposible vencerle, como a Crocodile en un desierto. Me gustaría la idea de un hombre rodeado por lianas y plantas que se viese protegido por estas en todo momento, y de ahí lo que yo comentaba de parecer logia, siendo difícil golpear su cuerpo verdadero, y como también he dicho antes, creo que quedaría bien en un villano. La idea es muy buena, y si tengo que poner algún pero, es que creo que Usopp ya desarrolla en parte esta habilidad con las Pop Green, creando plantas gigantes y poderosas para atacar, por lo que ver una Komonomi parecida, y solo parecida en ese sentido, podría ser raro. Pero es una idea genial, así que muchas gracias a Nakama por enviarla, al igual que a los Nakamas anteriores. Mira que el canal es de One Piece, pero al final voy a acabar hablando bastante de Boku no Hero. La Komonomi que nos presenta José Manuel Alcaraz es la Mentomento no Mi, una paramecia especial de cemento, y el usuario de esta fruta podría expulsar, moldear y solidificar cemento a placer, creando paredes y estructuras modificando el entorno, además de creando armaduras para protegerse. Esta es la típica Komonomi que podría parecer defensiva, como por ejemplo la del diamante de Hozu, pero realmente igual que sirve para proteger, sirve para atacar, debido a la dureza del cemento, con el que el usuario podría dejar malherido de unos cuantos golpes a sus adversarios. Esta fruta me recordaría a la de Cementos, profesor de la Academia de Héroes de Boku no Hero, el cual puede crear cemento, claro está, que podría tener si se ha puesto ese nombre. En la cama que envió esta fruta del diablo especifica que el despertar podría ser el típico, y es que el usuario controle el cemento del entorno y que además directamente, si lo desea, transforme el entorno en cemento. A mí personalmente me parece una idea buena, y creo que el usuario podría ser poderoso. Si le pongo algún inconveniente, es que creo que sería parecido a Pika. Ya sé que no son lo mismo, pero creo que los poderes sí que se parecerían bastante. Yo me imagino una Kumonomi como la Demon Demon no Mi, una zoa que es de un demonio. Sobre esta Kumonomi creo que se ha teorizado un montón de veces porque sería como la Kumonomi por encima de todas las Kumonomi, es decir, las frutas del diablo son frutas del diablo. Entonces una fruta del diablo que fuera del diablo sería como si el diablo fuera el creador de todas las Kumonomi, por así decirlo, que sería algo bastante guapo en la serie, aunque sería un poco raro que existiese un demonio en One Piece, pero bueno, que sería algo así como una Kumonomi suprema, una Kumonomi que está por encima de todas las demás, y creo que si llegase a existir en el mundo de One Piece, sería de las más chetadas, de las más poderosas. Imagino que sería ese tipo de zoan que puede convertir un humano u otro tipo de ser, que ya era de por sí un ser diferente, en un demonio de verdad, que pueda controlar por ejemplo otras Kumonomi, que pueda volar porque le han salido alas, que sea más musculoso, es decir, una Kumonomi que le dé un poder increíble a una persona, y que esa persona tenga algo distinto, que no sea un humano normal, que sea un humano con una inteligencia más poderosa, por así decirlo, que tenga otro tipo de mentalidad, quizás direccionada para hacer el mal, y que esa Kumonomi le dé poderes y fuerzas místicas para poder hacer el mal como si fuera un demonio de verdad. Como ya he dicho, la idea me parece muy buena, creo que en el mundo de One Piece puede encajar por el nombre que tiene, pero sería un poco raro ver demonios en una serie de piratas, pero creo que todo puede pasar por el nombre de Kumonomi, frutas del diablo. Así que por esa parte yo lo compro, creo que es una buena idea del mundo de Junior, y nada, si tengo que darle nota yo le daría un 7, hasta Kumonomi un 7 sobre 10 yo iría. Y lo he dicho, creo que sería una Kumonomi muy poderosa. Vamos con la siguiente fruta de Luis R., muchas gracias por tu comentario, sería la Ki-Kinomi. Nos indica que Ki significa madera, y dice que sería una Kumonomi del tipo logia. Además de que el cuerpo del usuario lo puede hacer de madera, también lo puede controlar y moldear a voluntad. Bueno Nakamas, siempre que me suene una Kumonomi de este tipo de madera, que también sería logia, yo también la inventé hace tiempo, por así decirlo, en un vídeo de nuevas logias, y también he pensado en esta Kumonomi muchas veces, porque yo he visto la serie Naruto, y creo que esto se relacionaría mucho con el poder de Hashirama, el primer Hokage de Naruto. Entonces pienso que es una Kumonomi que ya hemos visto demasiado en Naruto, y que si apareciese en el mundo de One Piece sería un poco como, te estás copiando, por así decirlo un poco, estás copiando un poder de otra serie, que no pasa nada, hay poderes que salen en muchas series, hay poderes que salen en todas las series. Entonces ahí no habría problema. Sin embargo creo que a lo mejor sería un pelín repetitivo, sobre todo para la gente que hemos visto Naruto. Eso no quita que creo que es una idea magnífica, ya sea en Naruto o sea en One Piece, creo que es un poder muy fuerte, que dotaría a una persona de bastante fuerza, y que yo estaría encantado de ver en One Piece, o sea yo estaría encantado. Sin embargo creo que en cuanto a si puede estar en la serie, no lo veo tanto, por eso que te he dicho, pero aún así no deja ser una idea magnífica. Le voy a dar un 6 sobre 10 Nakama a Luis R, porque creo que es una idea que ya se ha visto mucho, sobre todo en Naruto, en un personaje muy poderoso y famoso, pero es una hoquita que sea un gran poder. Y nada, muchas gracias por tu comentario. Vamos con la siguiente fruta de Silveria Silva, que es una chica que comenta siempre, y que me hace muchas gracias sus comentarios, tanto en directo como en Youtube. Así que muchas gracias, un saludo para ti Silveria Silva. Si me lo permites no voy a leer todo, porque si no no me da tiempo a hablar de otras Akumonomi, voy a hacer un pequeño resumen de esta fruta Hantai Hantai, tipo paramecia. Y Silveria Silva nos dice que esta Akumonomi, que es la fruta del opuesto, es decir, que si tú te acasas a una persona, obtendrías el poder opuesto al de esa persona. Es decir, imagino que si tú estás peleando con Aokiji, y Aokiji tiene la logia del hielo, tú a lo mejor podrías obtener la de fuego, o la de lava, por así decirlo, una que sea contraria, por así decirlo. Nos indica Silveria que si el usuario de la Hantai no puede imaginar el poder opuesto de la persona a la que toca, a lo mejor porque es un poder muy raro como para poder imaginar el opuesto, entonces no puede copiar su versión opuesta. Así que la limitación de esta Akumonomi estaría en la imaginación del usuario y su capacidad de prever las habilidades, tal y como dice Silveria. Lo veo una Akumonomi, de verdad que muy 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 ingeniosa, una Akumonomi que molaría muchísimo verla, algo complicado de ejecutar, porque creo que buscar el opuesto de todas las Akumonomi en la serie sería muy interesante, pero difícil a la hora de hacer peleas, pero la verdad es que la idea me parece magnífica. Yo sí que me la imagino en la serie y me encantaría verla, así que una gran idea de Silveria Silva, muchas gracias por tu comentario, y de nota yo creo que le voy a poner un 7,5, porque me ha parecido muy ingenioso. Vamos con el siguiente comentario de Nacho Udube, muchas gracias por comentar, y su fruta sería la Kyoku Kyoku no Mi, tipo paramecia. ¿Veis Nakamas? Este es el tipo de estructura que me vendría muy bien que utilizaseis para que yo pueda leer todos vuestros comentarios Nakamas, además de que también suelo elegir las Akumonomi que más likes tienen a veces, porque creo que son las que vosotros más habéis apoyado para que se hagan en los vídeos, así que elegiría Akumonomi que estén bien estructuradas en comentarios mayormente y que tengan más likes. Vamos con la Kyoku Kyoku no Mi, que dice esta fruta permite memorizar ataques y recrearlos a la perfección. Su debilidad sería que si el ataque es muy largo y complejo, no se podría memorizar, y no lo podría imitar, pero entre más control tengas de la fruta, más podrías memorizar. A mí esta fruta me parece muy guay y que está muy bien, porque el funcionamiento es simple, o sea, el Nacho U2B lo ha hecho muy bien. Kyoku Kyoku no Mi, tipo paramecia, es de esto. Es un poder muy ingenioso, por así decirlo, se explica en pocas palabras, y creo que estaría bien un poder así de creativo. Es decir, si un personaje ha comido la Kyoku Kyoku no Mi, y Luffy le utiliza un ataque como por ejemplo el Red Hawk, este usuario de la Kyoku Kyoku no Mi podría devolvérselo, habiendo memorizado el ataque antes, para poder utilizarlo en más ocasiones. Pero imagino que esta Kyoku no Mi tendría limitaciones, es decir, si Luffy te pega con un Geaster, pues tú no vas a poder imitar el brazo gigante golpeando. Aunque creo que, como he dicho, no quiero imaginar mucho, porque creo que sería complicado, pero me parece que el concepto está genial, es súper creativo, es muy ingenioso, y creo que eso de poder memorizar ataques que te han hecho, y poder memorizar por ejemplo habilidades, como por ejemplo si tú ves a Zoro y te ataca con su poder de espadas, y utilizando ciertas técnicas con las espadas, tú aprendes a utilizarlas. Creo que eso estaría muy guay. Me recuerda un poder de la serie Héroes, que tenía una chica, que creo que si veía algo en la tele, o veía algo, una persona hacer algo, también era capaz de copiarlo. Me recuerda ese poder y me gusta bastante, la verdad. Le voy a dar un 7 sobre 10, me parece que es bastante guay, y que tampoco sería imposible verlo en la serie. Vamos con la Kumo no Mi, que es muy divertida, de Mr. 13, que es la Waru Waru no Mi, tipo paramecia. Le permite al usuario dividirse en varios clones suyos más pequeños, pero igual de fuertes que el usuario en tamaño normal. Esto funciona también si el usuario tiene una espada, la espada se divide. Su despertar sería que también puede clonar a sus aliados. Pues esta Kumo no Mi también me ha hecho mucha gracia, me ha hecho recordar a la pelea entre Gildars y Natsu, de Fade y Tail, no sé si la recordáis, pero bueno, yo lo suelto por ahí, en la que Natsu se dividía en muchos Natsus pequeños por el poder de Gildars. Pero bueno, me ha recordado eso, pero bueno, una fruta que te permite hacerte muchos de ti mismo pequeños que también peleen, pues la verdad es que me hace mucha gracia. Y además, si el poder no se reparte y son todos igual de fuerte que tú, no me parece un poder OP tampoco, porque a lo mejor también tienes contras y pros al hacerte muy pequeño y dividirte, pero me parece que sería un poder bastante guay. A mí, por ejemplo, me gustaría verlo en algún villano tipo Bag el Payaso o algo de eso, un villano que no sea hiper poderoso, pero sí que haga alguna gracia y tal, y le pueda complicar la pelea a Luffy o a cualquiera. Y sí que creo que es posible, así que nada. Así que nada, me ha encantado la Kumo no Mi de Waru Waru no Mi, tipo paramecia, y creo que le voy a poner también otros 7 sobre 10, está bastante bien la verdad. Vamos con la Kumo no Mi de Sebastián Silva, que es Hoku Hoku no Mi, significado Fruta Vapor Vapor, tipo Logia. Como aparece en el nombre, esta fruta permite al usuario convertirse en un nombre Vapor. Se obtiene las típicas habilidades de Logia, como intangibilidad, la habilidad de crear vapor y el de volar, debido a que es un elemento gaseoso. Esta es la fruta Logia que creo que falta, tenemos la fruta en la nieve y el hielo, solo faltaba la del vapor. Con esta fruta el usuario sería capaz de crear y manipular las nubes de distintos tipos, o volar en una como Goku y su nube voladora, o Big Mom y Zeus, es una fruta con mucho potencial. Vemos que también Sebastián Silva nos deja el despertar, que sería crear un clima de tormenta o lleno de niebla, lo típico de las Logia. Creo que siempre este concepto me recuerda demasiado a la Moku Moku no Mi de Smoker, o a la Gaso Gaso no Mi de Cersa Clown. Ya sé que no es lo mismo, ya sé que son cosas distintas completamente en la ciencia y en nuestro mundo, pero temo que a la hora de realizarlas, por ejemplo en la serie, se vieran iguales. Entonces, creo que en la serie podrían llegar a verse iguales. Si tiras más por el concepto del vapor y de tirarlo por el concepto de las nubes, sí que creo que está mejor. Enfocarlo hacia las nubes, a que el vapor se viese más como nubes todo el rato, y a que en la serie se viese de esa forma. Creo que de esa forma sería mejor. Aún así, me gustaría ver esta Akuma no Mi en la serie. Me parece un concepto que está muy guay, que yo también alguna vez he pensado, la verdad. Y que ese vapor, por ejemplo, fuese caliente, creando heridas, y las habilidades que también estaba nombrando Sebastián Silva. La verdad es que es una Akuma no Mi muy interesante en Akama, muchas gracias por tu comentario. Y esta, no sé qué nota ponerle, la verdad. A lo mejor, también, es que digo esto el rato que son siete. Estás un siete, siete y medio... A lo mejor lo bajo al seis y medio por ser repetido el poder, en plan, que se parezca a la Moku Moku y la Gasugasu. No sé, yo creo que lo justo es dejarlo un siete, como el resto que casi todas he puesto. Y nada, decir que es una fruta que me encantaría ver, y que alguna vez también he pensado. Así que muchas gracias Sebastián Silva por tu comentario. Y vamos con la Akuma no Mi de Félix Vaquero, que sería... Hanabi Hanabi no Mi, para Mecia. El usuario de esta fruta podría expulsar fuegos artificiales, serpentina, explosiones de tipo petardo y muchas más cosas. Me parece una fruta poderosa, pero no muy chetada, porque al usuario también le podrían afectar las explosiones. Creo que está equilibrado. Esta Akuma no Mi me hace bastante gracia, porque también me la imagino en un villano de One Piece que no fuera muy poderoso, tipo Bag el Pallaso también, aunque ya lo he dicho antes. Y eso, sería una Akuma no Mi tipo... Yo me la imagino como contra un villano en una saga como de tipo circo, o de un relleno, aunque van a un circo o algo así. De las personas que trabajan en el circo y todo eso, que controle esta Akuma no Mi, que sea eso, crear fuegos artificiales, otro tipo de trucos visuales, serpentina y todo eso que ha dicho en la cama, y que utilice ese tipo de trucos para pelear con explosiones y demás. Creo que estaría bien que no fuera un rival para Luffy, o para que sea demasiado poderoso, pero sí que tenga sus trucos y eso, y no sea una Akuma no Mi super chetada, pero sí que sea interesante por verla en algún tipo de relleno, aunque sea. Por lo tanto, creo que sí que podría estar en la serie, y me ha gustado bastante, la verdad. No tanto como las demás, así que a esta sí que le voy a dejar en un 6, pero la verdad es que es bastante creativa, y no es lo típico que podrías hacer con una Akuma no Mi, lo típico que piensas. Es una idea bastante más rebuscada. Entonces, mejor 6,5 sobre 10, y lo vamos a dejarlo así. Y muchas gracias, Félix Vaquero, por el comentario. Vamos con la primera Akuma no Mi de todas, que nos la envía nuestro amigo Zatashi Demon, y es la Hone Hone no Mi, tipo paramecia. Como veis, este chico ha estructurado muy bien el comentario, y resulta muy fácil leerlo en Akamas. Además, tiene muchos likes, y por eso la he elegido. Aunque tiene algo que no me gusta. Nos dice así, Como veis, pues es una Akuma no Mi típica de huesos, y digo típica porque esta es una idea ya muy conocida, entonces, pues yo agradezco mucho el comentario de Zatashi Demon, obviamente, pero creo que esta es una Akuma no Mi, que pese a ser muy interesante en la serie, creo que es una idea que ya es muy famosa por un personaje de Naruto. Es verdad que no es la típica Akuma no Mi, que aparece en todas las series de superpoderes, ni en todos los animes, ni en todos los mangas, pero creo que un personaje muy famoso de Naruto ya utiliza técnicas con hueso y todo eso, entonces, no sé yo lo bien que encajaría en la serie. Sin embargo, a mí me encantaría verle, me parece una idea increíble, Zatashi, así que muchas gracias por tu comentario, y como siempre pongo una nota del 1 al 10, yo le pondría un 6 al ser una idea ya que está muy vista, por así decirlo, pero la verdad es que es una Akuma no Mi muy interesante. Vamos con la siguiente de Daniel SM5, que nos dice, Y aumentar la velocidad de sus células y anticuerpos para regenerarse más rápido. El despertar de esta fruta podría ser un power-up que le permita aumentar a la velocidad de la luz. Me parece muy interesante también lo de que permita regenerarse y crear anticuerpos más rápido y todo eso, porque las frutas basadas en velocidad, como por ejemplo podemos ver a un personaje famosísimo, Veloz, de los cómics, Flash, pues yo por ejemplo no sé si eso también incide en que todo él es más rápido, o sea, Flash se mueve muy rápido, pero a ver, no me hagas mucho caso, porque yo tampoco soy de Flash ni de los cómics, pero yo por lo que tengo entendido, pues Flash va muy rápido, pero no llega a ese punto de que su poder pueda mover las células más rápido ni hacer funcionar su cuerpo más rápido. Vamos, que yo sepa, ¿eh? Que a lo mejor sí, no lo sé. Entonces me parece una idea bastante interesante, la verdad. No es lo típico que esperarías de una fruta de velocidad. Me parece interesante, me parece una idea que podría llegar a verse en One Piece. Es un poder muy conocido en el mundo, en cultura general, por así decirlo, gracias a Flash y otros superhéroes, así que bueno, vamos a dejarla en un 6 también. Y muchas gracias por tu comentario, Daniel SM5. Vamos con en la cama Díaz que nos dice Abura Abura no mi, petróleo, tipología. Convierte el usuario en un hombre completamente de petróleo, el cual sería capaz de manejar el petróleo a su antojo, contaminar el agua y hacer marear a los enemigos debido a su olor, haciendo complicado acercarse al usuario mientras éste tiene activa su habilidad. Habilidad avanzada, dominando su fruta. Poder convertirse parcialmente en petróleo y deslizarse en el agua gracias a la densidad del petróleo. El despertar sería poder convertir todo lo que toca y lo que tiene alrededor en petróleo, teniendo la posibilidad de prender en llamas todo el lugar y ser inmune a ello. Y la debilidad sería la fluorescencia. Sería su mayor debilidad, ya que gracias al color fluorescente que toma el petróleo sería muy difícil esconderse en la oscuridad. Muchas gracias por tu comentario, Nakama Díaz. Y nada, es una idea que me parecía bastante interesante. Siempre es interesante ver ideas nuevas sobre acumulamilogias. Creo que el petróleo, no sé si en sí es un elemento de la naturaleza, porque ya sabéis que las logias en teoría tienen que ser todas elementos de naturaleza, fuego, hielo, magma y eso, elementos naturales. Imagino que el petróleo sí que lo es, ¿verdad? Es un combustible fósil, no es un material creado por el ser humano. El petróleo para nada. Entonces yo imagino, desde mi ignorancia, que sí que podría ser una logia y que sí que sería interesante, la verdad. Lo único que me ha chirriado un poco es eso de que pueda prender todo en llamas y que luego él sea inmune a ellos. O sea, el petróleo sí que sería muy inflamable, ¿verdad? Y puede hacer explotar todo, imagino. Lo que no sé es por qué él podría hacer que el petróleo arda. Porque sí. Y no me gusta eso de que él sea inmune a ello. Es decir, Aokiji transforma todo en hielo y él es de hielo, pero no por ello él... Por ejemplo, ¿eh? No por ello Aokiji deja de ser inmune a las debilidades del hielo. Sería como su propio elemento débil a ello. Es lo único que me chirría un poco, pero la verdad es que es una komonomi bastante interesante. Así que muchas gracias por tu comentario, Díaz. Y le voy a dar un poco más de nota que a las otras. Le voy a dar un 7 sobre 10. Y muchas gracias, Díaz. Y vamos con la 4, que es la Kiki no Mi, tipo Zoan mitológica. Esta fruta le permite al usuario transformarse total o parcialmente en un Ent. Esta komonomi de Danny Hill, un saludo para él, también me gusta porque también trae una teoría con el comentario. Los Ent son criaturas mitológicas con aspecto de árbol humanoide, que tienen el poder de controlar las plantas. Es una gran fruta ya que las plantas tienen una capacidad de regeneración muchísimo mejor que los animales, más el hecho de ser una Zoan lo haría casi inmortal. Además del poder de manipular las plantas del entorno e incluso manifestar en su cuerpo toxinas de las plantas, ya sea en forma de esporas venenosas o de cortes con el veneno en ellos, le darían un poder muy grande. Y aquí viene la teoría que es lo que me parece también interesante en Akama. Cuenta la historia sobre la komonomi y también una teoría sobre One Piece. Esta fruta creo que es la que podría tener Ryokugyu por varias razones. La primera es porque es representado con el color verde, como el árbol, las plantas y todo eso. La segunda es que por la trilogía de las frutas de los almirantes, Kizaru Logia, Fujitora Paramecia, Ryokugyu, Zoan. Y la tercera porque sería la única explicación lógica a por qué lleva tres años sin comer, como dijo en el arco del Reverie, ya que podría sobrevivir haciendo la fotosíntesis. Esta idea de la teoría del tercer almirante, Green Bull y todo eso, de que puede ser que no coma y que es porque hace la fotosíntesis, por ejemplo, sí que es bastante extendida, la conozco, la he escuchado, pero me parece interesante que Danny Hill la ponga también aquí en el comentario y la relacione con su Akumonomi para el vídeo, ya lo he dicho. Así que me ha gustado bastante esta Akumonomi. Me imagino que por poder puede ser factible, puede ser algo que aparezca en One Piece. Sería factible también con la teoría, por así decirlo, de Green Bull, Ryokugyu. Y me ha gustado bastante, la verdad. Además creo que le daría bastante poder, sería una Zoan especial muy interesante, que sí que le daría mucho poder a un almirante y ya sabéis que para mí los almirantes tienen que ser fortísimos. Así que me ha gustado bastante, le voy a dar un 8 sobre 10, venga. Y muchas gracias Danny Hill por tu comentario. Vamos con esta Akumonomi de Silvana Zúñiga que dice Vale, esta es la típica Akumonomi que ya sabéis que como con poderes mentales, por así decirlo, para controlar a la gente, para poder hacerles cambiar de opinión, volverles buenos, volverles malos, la típica. El típico poder que sale en muchas series, por así decirlo. Lo que sí me parecía interesante sería que lo que ha dicho de cambiar las órdenes que manda el cerebro, que esta Akumonomi no sea de efectos mentales, por así decirlo como siempre, de que venga, tiene poderes mentales y también controla a los demás, sino que se tratase de algo de impulsos eléctricos o algo de electricidad que cambiase los impulsos nerviosos de la gente y que por eso pudiese controlarlos, siendo algo que por ejemplo podría llegar a hacer hasta en él. Así que me gustaría más que tirase por ese lado, en plan de controlar impulsos eléctricos o ese tipo de cosas, para controlar los impulsos nerviosos de la gente y así poder hacer que las personas pierdan el control de ellos mismos. Me parece que de esa forma también sería una idea interesante, así que bueno, Silvana Zúñiga, pues lo dejamos en un... Lo voy a dejar en un 6 sobre 10 también porque creo que es una idea que te ha salido muchas veces, pero bueno, es interesante Nakama. Un saludo para ti. Vamos con esta que me ha gustado mucho, un saludo para Noel Lorenzo Villanueva Vásquez, que es el Nakama que ha enviado la idea, y es la Luki Luki no Mi. El usuario podría utilizar cualquier otro poder de Akumonomi mientras éste haya conocido al actual portador de la misma. Entre todas las frutas que cumplan la condición, se seleccionará al azar la que prestará el poder y no se podrá cambiar hasta haber transcurrido un día. También habría uno entre X de que no toque ningún poder, siendo X la cantidad de usuarios que conoces. El despertar podría ser utilizar más habilidades al mismo tiempo o incapacitar al portador original del poder. Esta comuna a mí me parece súper interesante, la vería también en un personaje poderoso en One Piece y me encantaría, la verdad. Dependería mucho de la suerte, pero molaría. Es más, yo se la pondría en una cama y que sea una cama impredecible, en plan de... Yo qué sé, dependiendo del poder que le toque, pues puede ser fuerte o puede no ser fuerte o puede ayudar mucho en batalla o puede no ayudar nada y ser débil, o sea, eso molaría. Como os he comentado, pues sería eso, un personaje, por ejemplo, Luffy, imaginaos que Luffy es quien tiene la Luki-Luki-Nomi. Luffy conoce una serie de usuarios de Akumonomi y al conocerles, esas Akumonomi se guardan en su cerebro, por así decirlo, en un historial y él puede elegir entonces si quiere tener ese día o no un poder, creo que es así lo que ha dicho Noel Lorenzo y entonces sería, se giraría, por así decirlo, una ruleta, sería suerte de una posibilidad entre todas las Akumonomi que ha conocido de que le toque una de esas Akumonomi que conoce para poder utilizarla durante un día entero y también cabe la posibilidad de que no le toque ninguna y se quede solo con su Luki-Luki-Nomi sin poder hacer nada más. Como os he dicho, me parece una idea súper interesante, muy ingeniosa, me gusta bastante, además eso de que se relacione con la suerte puede dar mucho juego en la serie y tal y como he dicho, de que sea un personaje poderoso o de que sea simplemente un personaje inútil en una pelea, no sé, por ejemplo en Usopp quedaría muy bien. Esto de que Usopp te pueda salvar en una pelea o de que simplemente sea un inútil también mola y el despertar pudiendo incapacitar a los portadores originales del poder, es decir, imagínate que tú tienes la Luki-Luki-Nomi con hacías la Mera-Mera y puedes quitarle el poder incluso para que no pueda utilizarlos, eso estaría muy roto. Así que me ha gustado mucho, Nakama, le voy a dejar la Akumonomi en un 8,5 sobre 10, me ha gustado mucho, Nakama. Vamos con el comentario de KM y sería la Inku-Inku-Nomi, poder de tinta y podría ser para Mecia o Logia, según este Nakama. Con la Inku-Inku-Nomi podrías utilizar la tinta a tu alrededor o crearla a base de algún líquido para crear armas que harían el mismo daño que una normal, ejemplo una espada de tinta y aparte si es Logia el usuario podría crear o deshacer extremidades de su propio cuerpo y volverla a tinta. Esta Akumonomi me parece bastante interesante, sin embargo creo que con lo que está pasando en el manga, sin hacer spoiler, creo que esta idea ya podría estar siendo utilizada por alguien o creo que podría salir en un futuro y revelarse este nombre, así que la idea me parece muy interesante, no sé si lees el manga pero si lo lees imagino que te has apoyado en el manga para crear esta Akumonomi. Si no lo lees pues es una idea bastante interesante pero que te advierto que ya va a ser utilizada en One Piece, es una idea que me gusta bastante la verdad, se puede ver muy vistoso en la serie, puede ser alguien muy poderoso con ella, podemos fijarnos un poco en Sai de Naruto por ejemplo y yo le voy a poner un 7 sobre 10, me ha gustado bastante Nakama. Así que un saludo para ti KM y lo dicho, es posible que aparezca algún día en el manga. La primera Akumonomi nos la trae Ryuz193, vamos a proceder a leer lo que es la Akumonomi y luego ya lo comento yo también. Sería Oto-Oto-Ono-Mi Habilidad Esta fruta te permite crear, controlar y convertirte en sonido al igual que poder moverse a la velocidad del sonido, aparte de poder emitir sonidos de alta frecuencia, demasiado agudos los cuales pueden causar un gran dolor en el oído. El despertar de esta fruta según como nos dice Ryuz193 sería Yo digo que el posible despertar de esta fruta sería poder emitir ondas gigantescas de sonido al igual que poder emitir vibraciones sónicas pudiendo romper desde adentro las estructuras o edificios al igual que poder hacer vibrar las placas tectónicas creando así terremotos. Debilidad La única debilidad que se me ocurre aparte de Kairoseki o el Haki sería la Kumo no Mi que poseía Kora-san La de silencio, claro. La Nagi Nagi no Mi si no me equivoco. Pues nada, un saludo para ti Ryuz193 Muchísimas gracias por enviar tu comentario y tu Kumo no Mi y voy a pasar a comentarla. Tal y como has dicho eso de crear terremotos y ese tipo de cosas y una Kumo no Mi que se basa en el sonido pues te recuerda forzadamente a la Gura Gura no Mi. La Gura Gura no Mi está asociada a los terremotos pero más que terremotos la Gura Gura trata de vibraciones vibraciones que pueden crear terremotos, maremotos golpear a tus rivales obviamente y sí, son como terremotos pero claro el sonido tampoco me hagas mucho caso porque no soy un experto en esto pero el sonido se transmite por vibraciones si no me equivoco. Entonces esta Kumo no Mi estaría muy relacionada con las vibraciones también de la Gura Gura puede ser completamente diferente y basarse más en el sentido auditivo para dañar a los enemigos pero bueno creo que se parece bastante a la Gura Gura creo que es posible creo que se parece un poquito un poquito solo en cuanto a atacar y todo eso a la Kumo no Mi de Scratch Menapu y bueno a lo mejor habría formas de revertir los efectos de esta Kumo no Mi y está muy guay me parece muy interesante la Kumo no Mi que has creado así que nada yo si tengo que ponerle una nota de 1 sobre 10 como hago siempre le voy a poner un 8 creo que es un poder que sí que se puede ver en otros animes en otras historias y tal y cual pero ya como digo siempre es imposible crear nuevos poderes ya estaba casi todo inventado pero bueno vamos a dejarle un 8 venga un 8 de nota para Ryu 193 vamos con la siguiente Kumo no Mi que sería de Zeref el Gamba que vaya nombre no Mi tipo Logia también elemento ácido vamos a leerla Nakamas poder y habilidades esta fruta convierte al usuario en un hombre de ácido pudiendo crear todo tipo de ácidos diferentes y manipularlos a su antojo siendo una logia esta le da intangibilidad también se puede manipular el ácido para que consiga las formas que quiera uno poder medir la corrosividad de este y poder atacar con puños de ácido despertar el despertar de esta fruta consistiría en poder convertir otros líquidos en ácido crear grandes cantidades de ácido como acerolas enteras y también se podría generar lluvia ácida opinión veo esta fruta biop interesante yo se la haría a un yonko al que se le daba por muerto y que se dejase ver siendo este un yonko bueno a los angs no creo que salga en el vídeo pero si lees esto creo que sepas que me encantan tus vídeos pues muchísimas gracias Zerefelganba a mi me encanta que hayas enviado tu akumonomi me haces una akumonomi muy interesante vamos a pasar a mi comentario yo la verdad es que la vi una akumonomi muy interesante además es logia y eso mola igual que la anterior y creo que mola yo mientras leo tu comentario pues ya me voy haciendo una imagen mental imagino que como todos los nakamas escuchando mi vídeo de como sería sakumonomi y yo me lo imagino un poco como magallan pero me gustan los detalles que has puesto tu aparte en plan de vale a lo mejor se parece a magallan en esto de que su cuerpo está recubierto de ácido o sus puños para golpear pero también tiene un efecto tiene un efecto climático por así decirlo igual que tiene por ejemplo lo que acabaron haciendo aokiji y a kainu con panhazard pues este hombre cada vez que estaría activo con su despertar o con su fruta pues podría crear lluvia ácida y eso pues lastimaría mucho a sus enemigos si están peleando o sea molaría mucho ver a este enemigo peleando con la riusan riusanomi de ácido que has creado tú y que mientras él pelea esté cayendo lluvia ácida en todo momento o sea que a él no le afecte y a sus enemigos sí eso quedaría genial en one piece o sea me mola bastante creo que no tengo nada que echar en cara a la fruta o sea está muy interesante la verdad el ácido pues no se ha mostrado en one piece como tal ya tenemos la dokudoku de magallan tenemos la fruta de Caesar que también se parece un poco y así todas se parecen un poco pero bueno esas dos akumonomi comparten un poquito de parecido por así decirlo pero bueno la tuya me parece muy interesante tal y como he comentado lo que has comentado tú es interesante así que le voy a poner también a lo mejor un 9 sobre 10 me gustaría un poquito más que el anterior me parece muy original aunque el ácido es una cosa que también se utiliza en muchos animes y series y no sé me mola yo tal y como me lo he imaginado según como lo has contado tú me mola así que nada un saludo para ti cero filganba vamos con akumonomi de bande que se llama bacharu bacharu no mi fruta tecnología y es de tipo paramecia a ver la descripción que nos deja bande y es permite al usuario manipular la tecnología a voluntad el usuario podría escuchar las conversaciones que desee de los denden mushi y de todo el mundo podría atravesar como si fuera una especie de ventana las proyecciones en vivo de los denden mushi despertar el usuario al despertar esta fruta podría manipular la tecnología del gobierno a distancia algo así como poder abrir y cerrar las puertas de impel down cuando quiera o incluso manipular como marionetas a los pacifistas por cierto soy muy fantuyo lufi no mi me puedes dar un saludo me apodan bande pues por supuesto bande un saludo para ti y muchísimas gracias por enviar este comentario de akumono mi pues me parece un akumono mi muy interesante lo voy diciendo ya un poco con lo que sería el doctor pegapunk además también por lo que has comentado a los pacifistas me gustaría muchísimo que doctor pegapunk tuviera esta fruta que has creado la bacharu bacharu no mi y que además luego resulte que doctor pegapunk no está liado del todo con el gobierno mundial se vuelve bueno por así decirlo imagínate que pasa a los revolucionarios y que empieza a controlar a todos los pacifistas y todas las armas que tenga el gobierno en contra de ellos o sea sería un poder increíble o sea esta fruta es como que te convierte en un gran hacker por así decirlo en el mejor hacker del mundo me parece que un poder parecido a esto se vio en héroes creo que este poder lo tenía un niño y también controlaba pues todo lo tecnológico vamos y creo que cada vez vamos avanzando en el tiempo pues dependemos más de la tecnología lo utilizamos más y una kumonomi así en el mundo de one piece sería increíble sería muy muy poderosa tal y como digo pues para ayudar a a derrotar al gobierno mundial completamente y más si un hombre como pegapunk que tan inteligente la tuviese así que bueno la vi una kumonomi muy interesante la verdad tanto como la anterior así que yo creo que también le voy a dejar en un 9 sobre 10 me parece una idea muy interesante me gustaría que el doctor pegapunk la tuviese y si no pues algún mogiwara lo hubiese tenido pero que hubiese sido un friki la tecnología y todo eso tipo frankie tiene una cosa de estas pues molaría pues si no mira pues para el doctor pegapunk creo que está bien y muchas gracias band por tu comentario vamos con la muzu muzu no mi de si eken show un saludo para ti nakama esta kumonomi es tipo paramecia y dice muzu proviene de la palabra muzu casi que significa duro o difícil por lo cual el poder de su portador sería tan simple como endurecer su cuerpo ya sea para evitar algún daño o incluso para atacar pero se me ocurre que mientras este entrene más y más su fruta podría hacer que la dureza lo vuelva más denso por ende más pesado teniendo así una defensa más sólida al ser difícil de mover y también tener ataques más contundentes al poner toda esa dureza y peso sobre su oponente y más hackee de armadura etc bueno pues un saludo para ti si eken show un akumonomi interesante la verdad me recuerda muchísimo tal y como he dicho antes que mientras leo el akumonomi pues me voy imaginando mentalmente un personaje con ese poder me recuerda mucho a kirishima de boku no hiro o mahiro academia no sé si lo conoceréis es un personaje que me gusta bastante también se va haciendo con su habilidad duro y va entrenando para volverse más duro y eso simplemente utiliza la dureza de su cuerpo es un akumonomi que veo muy defensiva también puede ser ofensiva pero principalmente se ve defensiva claro se ve como muy defensiva endurecer todo tu cuerpo la veo interesante creo que es un concepto que yo ya tengo muy arraigado porque lo he visto también en boku no hiro academia y se parece mucho pero no deja de ser una idea buena se repite la idea de otro poder si pero es que ya he dicho antes que van a ser todas ideas repetidas porque ya no hay poderes nuevos ya está todo inventado así que bueno yo siendo justo creo que lo justo es un 7 sobre 10 un akumonomi creíble dentro del mundo de one piece y me gustaría mucho que apareciese también y pelease con hozu por ejemplo vamos con la kafun kafun no mi que significa polen es tipología y es de bernardo y barra corona un saludo para ti nakama muchas gracias por enviar el comentario y nos comentan también que caería bien esta fruta en un personaje femenino yo así ya con lo que he leído antes me la imagino en reiju la verdad habilidades te permite convertirte en polen que se puede pegar en el cuerpo de los enemigos haciéndolos lentos y provocando ceguera temporal y aprovechando los golpes de los que tienen haki podría llenarlos de polen despertar su despertar sería poder soltar polen venenoso que podría derretir incluso piedras pues me parece una akumonomi muy interesante la verdad creo que nunca nadie ha comentado nada así como de habilidades con polen es original cuanto menos yo tal y como te he dicho antes me lo imagino en reiju por ejemplo porque tiene alas de mariposa y todo eso y creo que le pega más pero me parece una akumonomi interesante y sobre todo eso que se vea a lo mejor un personaje femenino como dices tú más frágil más débil a los golpes pero que ahí está el problema que si la golpean ya caes en su habilidad del polen y te hace ser más lento te va provocando ceguera y mermándote temporalmente poco a poco entonces me gustaría mucho o sea me parece una akumonomi de support también y sobre todo eso de ser inteligente y hacer que tu enemigo caiga en la trampa o sea me parece muy interesante la verdad creo que había que pensar un poco más en qué más podría hacer esta fruta o si por ejemplo también te da alas como he dicho con reiju no sé una akumonomi de tipo polen pero que también te dé alas aunque sea simplemente por la estética por lo que yo me he imaginado me hubiera gustado que escribas un poco más sobre esta akumonomi que has creado porque la haría más interesante todavía pero un gran trabajo así que nada yo le voy a poner un 8 sobre 10 yo creo está bastante interesante y nada un saludo para ti Bernardo y ahora vamos con la kabi kabi no mi moldear moldear de nuestro amigo Santiago Samudio nos dice que es una akumonomi para mecia y vamos a leerla da la capacidad a su usuario de recrear todo objeto que entre en su contacto ejemplo como convertir la piedra en oro el agua en hielo sustancias líquidas en gases etc pero el usuario dependería de los materiales para crear objetos digamos un arma necesitaría de la pólvora el metal del arma el plomo de la bala y del conocimiento para estructurarla un despertar posible podría ser que el usuario cree cosas de la nada sin necesidad del material o poder modificar la estructura orgánica de cualquier especie formando criaturas como quimeras o modificando su propio cuerpo en otro material o forma anatómica antes de nada tengo que decir que me parece una fruta super OP o sea sería una locura sería hacer que un usuario sea muy muy poderoso si se va a utilizarla yo me lo imagino en un villano que eso como dices tú o cree quimeras de distintos materiales o tejidos orgánicos como por ejemplo Absalom que cree soldados así que estén bajo su mando del villano este final que tenga la Kabi Kabi no Mi también me imagino que luego él pues cambiaría también su cuerpo transformándose a sí mismo en una especie de quimera también con armas y con todo y siendo muy muy poderoso y no sé la veo una Komunomi que es bastante interesante también eso de crear objetos que se me está olvidando un poco pero ese crear objetos o cambiar todo tipo de objetos está interesante me parece una Komunomi muy compleja que por esa complejidad a lo mejor es imposible verla en One Piece porque One Piece no tampoco crea poderes tan tan complejos que digas ah pero utiliza esto que si no utiliza esto no sé qué con esta condición no sé si me entiendes porque también me estoy explicando muy mal pero creo que es demasiado compleja para lo que sería One Piece que One Piece te presenta habilidades de Komunomi y todo eso pero que son un poco más sencillas por así decirlo pero eso no quita que tu Komunomi sea muy buena a lo mejor no me la imagino del todo en One Piece por lo que te he explicado pero me parece una idea genial creo que un 8 sobre 10 también estaría bien y nada un saludo Santiago Samudio me ha encantado esta Komunomi vamos con esta Komunomi de Didak Komerma Quast y se llama Suisei Suisei no Mi es tipología y en esto consiste su habilidad fruta que te convierte en un hombre hecho de mercurio lo que te permite además de ser un usuario intangible moldear tu cuerpo debido a la solubilidad del mercurio y por tanto endurecer o dar una textura más líquida a tu cuerpo por lo tanto poder apresar a tus enemigos con facilidad o repeler golpes además la toxicidad del mercurio permitirá poder intoxicar a los enemigos con facilidad el despertar podría ser parecido al dedo flamingo convirtiendo todo lo que tocas en mercurio y controlándolo a tu antojo bueno nakamas esta es la fruta que más likes tenía por lo visto ha contado con mucho apoyo por vuestra parte y queríais que la comentase en el vídeo he de decir que no es una logia que me parezca nueva por así decirlo o sea que si es nueva Didak yo no te quito la autenticidad de la fruta pero si que creo que lo he leído en muchos sitios la idea de una fruta hecha de mercurio es la primera vez que voy a comentar una de mercurio creo en el canal entonces bueno pues Didak es la tuya por los fans durante mucho tiempo siendo sincero lo he visto en muchos comentarios vale lo que no quita que tenga mérito que tu lo hayas escrito y vayas a salir tu en el vídeo vale no pasa nada en cuanto a la forma en la que lo has explicado y tal me gusta mucho como lo has escrito como lo has explicado la forma lógica de decir las propiedades del mercurio la solubilidad y todo eso me parece bastante guay me parece que sería mezclar los poderes de una logia intangible con además la toxicidad de cualquier akumonomi de veneno como puede ser Magellan o como puede ser Caesar Clown con algunos gases entonces me ha parecido bastante original la forma de explicarlo me gusta bastante creo que es un concepto que podría aparecer en One Piece y la verdad es que me ha molado bastante y creo que encaja siendo algo logia bien podría ser paramecia especial o podría ser una paramecia porque en One Piece pues nunca se sabe como puede salir cada cosa como a la mochi mochi por ejemplo que es paramecia especial pero bueno nakama que en definitiva me parece una idea genial te voy a dar un 8 yo creo que la nota sería un 8 está bastante guay y nada que dejéis en los comentarios vosotros que penséis de esta fruta y que penséis de las demás además de dejar vuestras frutas escritas nakamas y nada que un saludo para ti Didak vamos con la siguiente Akumonomi de Amanta 1 A B C C y es Denden no Mi esta la he leído antes eh y me encanta os lo aseguro mirad tipo Zoan te permitiría convertirte en un Denden Musi esta fruta te permitiría interferir o cortar conversaciones que se estén dando a través de un Denden Musi me imagino que podría cambiar su apariencia y voz a los de otro Denden Musi haciéndose pasar por un jefe de la marina o alguien importante y el despertar pues quedé como una incógnita he de decir que esta Akumonomi Zoan pero que te convierte en un Denden Musi para pelear no sé si serviría mucho pero no sé por qué la idea me ha encantado no sé por qué pero la he leído antes al descargarme los comentarios con más likes y eso las mejores frutas que podrían aparecer en el vídeo las que os puede parecer más interesantes y al leer esta a mí por lo menos me ha parecido súper interesante y no sé por qué pero se me ha venido a la cabeza que por poder sí que podría aparecer en One Piece un hombre o una mujer con una Akumonomi tipo Zoan de un Denden Musi los caracoles estos que ya sabéis que se utilizan para pues yo que sé como transmisores de vídeo como megáfonos como teléfonos como todo en One Piece es un poco pues ¿cómo se hace esto con tecnología? pues con Denden Musi en One Piece un personaje con una Zoan de estos con espionaje me parecería increíble la verdad me parecería súper raro pero también súper interesante así que no sé me parece una idea muy original yo creo que te voy a dar un 9 porque no sé por qué manta uno ABCC pero me ha encantado así que muchas gracias por el comentario y de verdad que me ha gustado mucho vamos con la siguiente fruta del diablo de Kolek Desert 5.4 muy guapa tu foto de Itachi pero voy a decirte una cosa has dejado un comentario kilométrico voy a poneros en pantalla incluso las reacciones de los demás que alguien te dice si Luffy no Mi elige esta Akumonomi para el vídeo va a durar 30 minutos y tú mismo le contestas creo que me emocionó un poco y luego ya pues Kike me hacía así de algo que es bastante frecuente que comenten en el canal te dice mucho texto con el meme de Yoda y todo así que para que veas la que has liado poniendo una Akumonomi tan tan larga yo no voy a darte menos importancia que a los demás vamos a leer de que trata tu fruta pero eso sí la segunda parte que has escrito con todas las habilidades y todo eso lo voy a dejar en pantalla para quien quiera que lo lea pero como entenderás en un vídeo no puedo dedicarle 15 minutos a leer todo y a explicar todo porque la verdad es que es muy original la Akumonomi me encanta como lo has explicado es muy original pero ya te digo que prefiero dejarlo aquí que la gente pause el vídeo y lo pueda ver así que vamos primero con la explicación y luego dejo las habilidades que has escrito y muchas gracias por tomarte el tiempo de escribirlas la Akumonomi se llamaría Hokan Hokan no Mi creo que se pronuncia así significado Hokan que es una combinación de Ho de Yoki o Hoki y Kan de Kikan de la palabra Hoki Kikan que significa máquina de vapor yo hay veces que pienso que esto alguna vez me la estoy colando y a lo mejor Hoki Kikan significa soy tonto y lo digo en todos los vídeos porque me ponéis aquí palabras japonesas que yo no conozco de nada ya sabéis lo que significa pero bueno vamos a entender qué significa máquina de vapor por esta vez sería paramecia y el poder sería este luego de comer esta fruta el usuario se convierte en una máquina de vapor viviente que funciona comprimiendo aire y vapor al usuario le crece una manilla en la espalda similar a la de los juguetes a vapor la cual sobresale de su camisa del usuario automáticamente y todo su cuerpo se convierte en miles de mecanismos haciendo que el usuario se parezca un cyborg como los pacifistas de la marina la mayor fortaleza de esta fruta es que luego de que el usuario le dé vueltas a su manilla lo cual lo puede hacer sin necesidad de hacerlo manualmente empieza a soltar vapor por todo su cuerpo al comprimer aire luego el usuario puede modificar los mecanismos de su cuerpo para hacer diferentes utilidades a voluntad en resumen el usuario puede modificar sus mecanismos para hacer cualquier utilidad de cualquier forma al comprimer aire luego de girar su manilla en la espalda aspecto una manzana de color vino tinto con remolinos y las habilidades nakamas que como dice collect desert 54 muchas gracias por tu comentario dependen de la creatividad del usuario aquí os dejo las habilidades para que podáis ver las nakamas porque este nakama se lo ha currado muchísimo también habéis visto que lo habéis apurado un montón con muchísimos likes ya os digo no voy a leer todas se los dejo aquí para que las leáis pero déjame decirte collect desert que me encanta que hayas escrito tanto o sea encantar no me encanta porque no puedo pararme a leerlo todo desgraciadamente yo si lo he leído pero en el vídeo no quiero introducir todo pero he de decirte que me encanta la idea me parece una akumonomi muy interesante mínimo va a ser de nota un 8 y medio o 9 porque me ha encantado la verdad creo que se uniría estas akumonomi que tienen que ver con el calor por así decir la akumonomi como la Atsu Atsu no Mil la Meramera la Mago Mago de Akaino todas estas que tienen que ver con el calor la de vapor también podría estar relacionada con eso y utilizar ataques de vapor para quemar a sus enemigos por ejemplo pero yo me la imagino yo personalmente no sé tú a qué personaje se la pondrías yo me la imagino por lo menos en un constructor de barcos o algo de eso que utiliza estas utilidades como tú dices como para mover barcos estando el de timonel o algo de eso estando en la sala de máquinas por así decirlo o eso simplemente un constructor de barcos o un reparador de barcos o alguien como Frankie con esta fruta tal y como dices tú sería como un cyborg molaría mucho así que nada collect desert 54 muchísimas gracias por tu comentario por tu akumonomi y nada gracias vamos con la siguiente de Rwonder y es saizu saizunomi tipo paramecia permite afectar el tamaño de lo que sea que toque ya sea encogerlo y agrandarlo el despertar sería afectar al tamaño de seres vivientes el cambio en humanos no es permanente y mientras más notorio sea el cambio menos durará pongámosle unos 5 minutos también puedo usarla en él mismo incluso convertirse en algo más grande que un oars bueno momentáneamente imagínense el usuario de esta fruta convirtiendo las espadas de zoro más pequeñas que un lápiz o que luffy lo ataque con el gear thief y este le encoja la mano o agrande la suya el triple que la de luffy me parece muy interesante en la gama Rwonder creo que esta kumonomi sería como la de jaguar liboni con edad simplemente que cambiándolo la edad por tamaño que pueda cambiar el tamaño a menor o a mayor de todas las cosas de objetos algo parecido a lo que hacía bearded world en bearded world o algo así se llamaba en la película de 3D2i una kumonomi que es diferente a esta pero sí que también aumentaba el tamaño de los objetos durante un tiempo y que estaba bastante guapa sería parecido en ese sentido la saizu saizunomi que tú comentas me gusta mucho la idea es una idea sencilla igual que la de jaguar liboni de cambiar la edad pues simplemente cambiar los tamaños me gusta bastante creo que se merece por lo menos un 8 y nada que me ha gustado bastante muchas gracias por comentar creo que se le podrían dar muchísimas utilidades que eran haciéndote gigante durante un momento para pelear o el despertar que fuera a cambiar tu tamaño durante más tiempo o simplemente hacer mucho más pequeño a tus rivales y aplastarlos así que en definitiva una buena kumonomi ahora vamos con la kumonomi de FG17 y es Ainomi o Ainomi imagino fruta ceniza ceniza tipo logia esta fruta permite al usuario convertirse y controlar la ceniza pudiendo quemar y asfixiar a los enemigos me parece que este será el mejor comentario del vídeo seguro porque es que madre mía has resumido toda la fruta con el nombre el tipo y tal en solo una frase serías el enemigo de Collect Desert 54 de antes y con esto no quiero decir que tienes la mejor fruta porque la has sintetizado mucho y Collect Desert no mola su idea porque la ha explicado mucho o la suya mola porque la ha explicado mucho más y ha puesto más texto en cualquier caso no tiene que ver con el texto que incluyas si pones más texto pues te la has currado más obviamente y las explicas más tu akumonomi y ya está y no me dejas tanto a mí la imaginación pero le das más sentido a tu akumonomi pero en este caso también me gusta mucho el comentario de este nakama que estés viendo Daniel porque sintetizarlo tanto también me ayuda a mí mucho a leer todos los comentarios a buscar cada akumonomi que me ha gustado que he puntuado y decir vale pues esta puede gustar a la gente en el vídeo entonces tanto el comentario de Collect Desert 54 como el de este chico Daniel me ayudan mucho tanto que os lo curréis muchísimo como una frase sintetizada así para que entienda el funcionamiento de la akumonomi y ya está y sin poner muchos más elementos pero están bien los dos y vamos con esta ceniza ceniza no mi o ai no mi no sé cómo sería ash creo que también significa ceniza en inglés o algo así o en japonés ya ni idea estamos viendo que esta es otra logia y me parece muy interesante esta akumonomi no sé si en algún momento he comentado algo sobre alguna akumonomi de ceniza me suena que sí si no te voy a decir que bueno que sería una logia de convertirse en ceniza controlar la del suelo la de todos los lugares en definitiva también pudiendo quemar según dices yo no sé cómo funcionaría eso la verdad si las cenizas estarían en llamas o simplemente son el polvo por así decirlo y asfixiar a los enemigos que eso sí que se trataría del polvo me parece una akumonomi increíble original que podría aparecer en la serie no sé si la he comentado alguna vez me suena que sí y bueno que en definitiva me ha gustado bastante así que le voy a poner un 8 vamos con esta akumonomi de benjamin andrés y es fan fan no mi es tipo zoan como la hito hito y su poder es suscribirse al canal de luffy no mi indefinidas veces y tener una velocidad de comentar sus vídeos comparable a la de borsalino kizaru lo que es muchísimo despertar lograr que te dé corazón en el comentario que además te lo responda y te dé un saludo en un vídeo jajaja saludos crack siga así un poco de humor no le hace mal a nadie y tienes razón benjamin andrés está claro que está como no mi es por hacer la broma del comentario pero tienes razón un poco de buen humor y un poco de gracia no le hace mal a nadie así que muchísimas gracias por tu comentario entiendo que esto no es una fruta pero me ha hecho gracia el comentario y quiero que sepas que lo he leído ahí tienes tu corazón y nada que te invito como a todos a dar like a las frutas de otros nakamas para que pueda escoger las mejores tal y como han hecho con la tuya así que nada un saludo benjamin y vamos a terminar con la fruta de rainook que se llama kakikomi kakikomi no mi fruta de reescritura reescritura sería para mecia y tal y como dice rainook esta fruta es capaz de crear o modificar cualquier cosa a través de escribir o reescribir en el caso de crear algo el usuario solo tendría que escribir algo en un papel y este se transformaría en la palabra que escribió un ejemplo sería que si el usuario escribe en un papel la palabra espada la hoja de papel se transformaría en una espada en el caso de modificar solo tendría que escribir algo en el objeto por ejemplo en la espada y este se modificará o transformará por ejemplo que el usuario coloque en una pared una hoja de papel que tenga escrita la palabra puerta y en la pared aparezca una puerta la modificación también podría usarse en recuerdos un inconveniente con esta fruta es que el usuario siempre necesita tener algo para escribir en su poder esta kakumonomi me parece muy muy interesante creo que está relacionada un poco como kanjuro ¿no? podemos decirlo se parece un poco a los dibujos de kanjuro pero con escritura lo cual me parece también interesante bastante interesante objetos ni estructuras para crear cosas simplemente tú irías puerta e imagino que con tu fruta la kakikomi kakikomi no mi pues entonces ya saldría lo que yo creo que el usuario se imagina como una puerta o el concepto que él tiene de puerta imagino vamos si haces una espada pues saldrá la espada que tú quieras o el concepto que tengas la espada y cosas así no como lo de kanjuro que sale lo que dibujas me parece una kumonomi muy muy interesante también creo que se merece un 8 de nota está genial como todas las que enviáis y creo que esta kumonomi me la imagino yo en un villano de one piece no sé por qué un villano como el líder de una el líder o el capitán de una banda pirata que sea malvado un villano de saga por así decirlo un villano de arco y no sé me la imagino haciendo lo que has dicho tú creando una puerta para entrar para algún sitio intentando asesinar a alguien o con sus malévolos planes creando cosas peleando escribiendo espada luego venga no sé qué pistola así muy rápido estaría muy guapo la verdad si tú lo imaginas si tienes imaginación que eso se trata este vídeo de utilizar nuestra imaginación tanto vosotros para crear la sakumonomi como también luego al ver el vídeo para imaginar qué se podría hacer con esa sakumonomi si sale en la serie es muy interesante así que yo de esta me imagino que saldría una cosa muy guapa me la imagino en un enemigo como por ejemplo de por ejemplo Hunter x Hunter aunque sea otra serie me la imagino como en Kroll o Lucifer por así decirlo no sé por qué me la imagino así me ha venido a la mente y me ha molado así que nada Nakama que me ha encantado tu fruta yo creo que tienes un 8 o lo vamos a subir a 8 y medio mejor y no le pongo 9 no sé por qué pero si me la imagino como me la imagino yo venga un 9 un 9 está genial y tu fruta mola un montón me la imagino así hay escritos y tal y me mola bastante así que ahí tienes un 9 y muchas gracias por comentar Reynook y ahora sí vamos a terminar con la Supo Suponomi de Anthony Gómez Tamarez significado el nombre proviene de la palabra Suponji que significa esponja sería tipo paramecia el usuario sería capaz de absorber las características de las cosas que toca es decir se transformaría en dicho material si toca a otros usuarios de akumonomi puede copiar las habilidades de estos solo puede copiar una habilidad a la vez y cuando toca un nuevo usuario o un nuevo material su antigua habilidad copiada desaparece ojo el usuario debe aprender a controlar la akumonomi recién copiada no es que la copia y las haga utilizar automáticamente despertar puede transformar cosas de su entorno al tocarlos del material o poder copiarlo claro está si el usuario de akumonomi al que se le copia tiene su despertar este también es copiado bueno la cama me parece una akumonomi bastante interesante el concepto de la esponja por así decirlo pero esponja a nivel conceptual de que absorbe cosas y las puede utilizar absorbe características de lo que toca imagino que si toca un diamante será tan duro como un diamante aunque tú has tirado más por el concepto de copiar akumonomi lo de copiar habilidades copiar akumonomi ya sabéis como por ejemplo Kurohige no es que copia habilidades pero ha robado los poderes de una por así decirlo de la Gura Gura o como por ejemplo All for One un villano de Boku no Hero que copiaba habilidades y tenía varias y tal y cual el concepto de utilizar o copiar habilidades de otros personajes está muy 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 gastado yo creo eso no quita que tu akumonomi sea mala porque no es solo copiar habilidades también copia características de personajes de materiales y tal lo que le hace más original por así decirlo y mola creo que la parte de copiar habilidades como akumonomi si eso se ha hablado ya 50.000 veces lo que no quita que molaría obviamente molaría nakama y no te estoy echando la peta o sea la akumonomi está guapa si no no estaría en el vídeo y creo que sí que con esta akumonomi se podrían hacer grandes cosas también me la imagino en un villano y también me recuerda a un chico de la clase que no es la de Midoriya y esto en Boku no Hero que también copia habilidades durante un minuto o algo así o que puedo copiar una durante un momento y luego si toca otra persona copia otra algo así no sé me recuerda también a esa pero vamos que la akumonomi la supo supo no mi que has creado me gusta bastante y nada te voy a poner un 8 por lo menos así que nada muchas gracias por comentar Anthony Gomez Tamared Ackerman di Kenny y nos dice Gutsu Gutsu no Mi de Kugutsu que significa títer tipo paramecia otorga al usuario la posibilidad de convertir a seres vivos en títeres de trapo y controlarlos a voluntad no modificaría el tamaño sino solo la composición de su cuerpo esto lo lograría tocando la nuca de los seres también podría convertirse a sí mismo en uno para tolerar mejor golpes y cortes tendría un límite de a cuantos podría controlar dependiendo de su cantidad de manos o extremidades prensiles por ejemplo una persona común solo podría controlar a otros dos seres el despertar podría ser usar las manos de los que controla para aumentar exponencialmente la cantidad de personas o títeres que puede controlar debilidad el fuego y la necesidad excluyente de tocar la nuca de los que quiere controlar pues Nakama muchísimas gracias por comentar me parece muy muy interesante tu Gutsu Gutsu no Mi tipo paramecia además me recuerda bastante y es imposible que no te recuerde pues a la habilidad de Doflamingo con su Ito Ito no Mi el Parasite evidentemente tiene que recordarme a Doflamingo y a vosotros también que estéis viendo el vídeo recordará porque Doflamingo hacía algo parecido de tener títeles por así decirlo y controlar a la gente con los hilos pero aún así creo que esta Kumo no Mi va por otro lado es diferente creo que es algo que por verse ya se ha visto en One Piece pero que es lo suficientemente diferente como para que pueda haber una persona un villano seguramente además que pueda tener esta fruta o sea yo sí me lo imagino aunque ya Doflamingo haya hecho algo parecido sí me imagino un personaje con esta Kumo no Mi con la Gutsu Gutsu no Mi me parece una Kumo no Mi muy buena por lo que has dicho el despertar me parece que estaría rotismo o sea por lo que dice es el usuario solo puede controlar una persona un títere vamos con una mano y otro con otro teniendo solo dos pero con el despertar puedo utilizar si en mi mano derecha tengo una persona las dos manos de esa persona que controla y así y así y así y eso quiere decir que podría llegar a controlar muchísima gente a la vez y eso estaría muy muy roto o sea sería increíble una persona controlando a tantas personas para pelear a la vez imaginaros una pelea de 100 personas controladas contra solamente una un rival así que me gusta mucho la Kumo no Mi Nakama la veo en un villano pero vamos seguro en un villano me encantaría verla y he de decirte que mi valoración del 0 al 10 que ya sabéis que siempre intento poner nota aunque luego es difícil comparar todas porque todas son muy buenas ideas Nakamas la verdad mi nota en este caso debe ser un 8 yo creo que me gusta bastante me gusta el concepto me gusta que añadas el despertar la debilidad que comentas pues tampoco es tanta debilidad tener que controlar la nuca pues a ver si es un poco si que te condiciona un poco el utilizar la Kumo no Mi pero bueno la veo bastante bien así que Nakama ahí tienes tu 8 vamos con la siguiente fruta de Alberto Jibirin y es Take Take no Mi bambú tipo paramecia esta sería una Kumo no Mi que permitiría al usuario controlar y crear bambú podría tenerle un samurai que participe en la guerra de Wano ya que este está inspirado en China o eso creo y en China hay grandes cantidades de bambú el usuario podría crear soldados de bambú como cracker además de hacer escudos con ellos también podría crear armas de bambú absorber pequeñas cantidades de agua con este y usarlo para crear objetos en general me queda añadir que todavía no ha llegado a Wano por lo que no se se encajaría saludos desde Venezuela pues nada Nakama muchas gracias por comentar un saludo para ti Alberto Jibirin espero que te guste esta sección y os gusta a todos dejad vosotros vuestra opinión de las frutas también en los comentarios y vuestra Kumo no Mi de bambú me parece bastante interesante la verdad es un concepto que todavía no se ha utilizado en One Piece pero que por poder podría utilizarse o sea yo que sé hay de todo hay una fruta de cera otra de goma otra de no sé qué pues por poder poder haber una persona que pueda controlar crear bambú o que su cuerpo incluso pueda transformarse en bambú por poder puede pasar de todo en One Piece Nakama y lo bueno es eso que nosotros tenemos la libertad de crear nuestras Kumo no Mi de imaginar sin límite los poderes que podría haber y quién sabe si algún día acertaremos tu Kumo no Mi me parece que por poder podría aparecer en Wano bueno ahora mismo no sé en qué lugar podría aparecer pero yo que sé si hay un lugar en el que tendría que aparecer pues puede ser en Wano que es más de como has dicho tú de China o de Samurai de ese estilo pues si apareciese en un lugar tendría que ser en Wano he de decirte que tu fruta no me parece una locura no me parece que esté muy chetada de poder tampoco me parece que sea una cosa fake en plan de o yo que sé una cosa súper irreal que no pudiese salir en One Piece me parece que encaja bastante así que me gusta Nakama yo en mi mente ya me voy imaginando cómo sería ese Samurai es lo que tenéis que hacer todo mientras veis el vídeo en Nakamas imaginar personajes de One Piece con esta fruta ver cómo encajaría en el mundo hay que utilizar bastante la imaginación con esta sección para que quede más graciosa y yo pues eso yo sí me imagino algún Samurai de esos de Wano que fuera aliado por ejemplo con una especie de armadura hecha de bambú y cosas así bastante resistente así que a mí me ha hecho gracia y he de decirte que te pongo un 7 venga me gusta bastante y nada un saludo para ti Alberto vamos con la siguiente fruta de Íñigo Martínez 10 y es Enka Enka no Mi fruta cambio cambio o Fursu Fursu no Mi fruta 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 o Akumo no Mi Akumo no Mi podría tener miles de nombres tipo sería la única fruta del universo de One Piece sin ser un tipo específico habilidades esta fruta directamente te daría el poder de otra fruta durante un día sería totalmente aleatoria y podrías pasar de un día a tener la fruta de Akainu al siguiente tenerla de Apis es decir mejorar despertar al tenerla solo por un día no podrías llegar a despertar la fruta que tienes ese día pero un posible despertar sería el poder elegir qué fruta quieres tener en un día concreto pero como esto estaría demasiado OP al usar el despertar un día tendrías unos 3 o 7 días para darle epicidad en los cuales no tendrías ningún poder de fruta debilidades dependes demasiado del azar y te podría pasar que el día que te toca enfrentarte a Kaido por ejemplo tengas una fruta inútil además el usuario tiene una capacidad de adaptación alta para aprender a usar aunque no sea del todo la fruta que le toque acabarías literalmente usando todas las Akumo no Mi que existen pues nada Inigo Martínez 10 muchísimas gracias por tu comentario la verdad es que me parece muy muy interesante voy a empezar por lo que me he imaginado yo y yo esta fruta me la imagino en un protagonista vas a decir pero por qué te sueles imaginar las frutas en villanos o en no sé qué antes se ha dicho un samurai de guano yo que sé pero yo me la imagino en un protagonista que día a día tenga que luchar sea bastante hábil como has dicho tú tenga adaptación para poder utilizar la fruta que le toque pero un protagonista que no tenga un poder fijo o sea sería una historia rara ¿no? pues ya desde el principio que tú ves un anime una historia un manga lo que quieras una película sabes los poderes del protagonista son muy fijos y tal pero imagínate que el protagonista no tiene un poder sino que cada día va cambiando su poder como la fruta de Inigo Martínez depende del azar para pelear depende del azar para pelear con alguien fuertísimo como ponía de ejemplo Kaido en Nakama y yo que sé daría situaciones muy cómicas y situaciones muy interesantes de que de repente le toque utilizar una fruta que sea malísima para vencer a un villano entonces me hace muchísima gracia Nakama yo me imagino en un protagonista me ha hecho mucha gracia el concepto de tu fruta me gusta mucho la akumonomi de las akumonomi has utilizado apis en tu comentario lo que suma puntos siempre y lo que dices eso de despertar una fruta que luego tengas que tener de 3 a 7 días de descanso también está bien ¿no? en plan de como si fuera una batalla muy dura y luego tienes que descansar y no poder utilizar tus poderes me gusta bastante el concepto te voy a poner un 8 y medio la verdad es que me ha hecho bastante gracia ha habido algunas frutas también que han aparecido en esta sección que también hablaban sobre esto sobre tener una ruleta por ejemplo que te daba un poder aleatorio o algo así pero bueno me ha hecho bastante gracia esta me la imagino en un protagonista y muchas gracias por tu comentario Íñigo vamos con la siguiente fruta de Christian Melian Sosa y es hey lufi no mi me encanta esta sección se me ha ocurrido una fruta muy interesante en mi opinión a ver que te parece ifu ifu no mi fruta piel piel tipo paramecia habilidad el usuario puede quitarse todo el daño mudando la piel como si fuera un reptil volviendo a su salud y fuerza base incluso perdiendo efectos como envenenamiento o quemaduras eso me suena que es una habilidad de pokemon de hecho debilidad aparte de las básicas de fruta del diablo cada vez que muda la piel se vuelve menos resistente así que tras un par de usos puede quedar KO tras un golpe también tarda unos segundos en mudar del todo tipo que pueden aprovechar para noquearlo despertar podría hacer mudar a otras personas que no fueran él espero que te guste nos vemos espero que no se dé cuenta de que es una mezcla de la fruta de la chaqueta con la de manserris uro 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 bueno en la cama me doy cuenta y nada a ver tu fruta me parece muy interesante la verdad no sé cómo se te ha podido ocurrir esto pero a lo mejor es fanático de las serpientes como yo que me encantan pero está bastante interesante el concepto mucha biología aquí en la Kumonomi pero me encanta yo si lo primero que me he imaginado mientras la leía que es lo primero que quiero comentar porque es lo primero que se me viene a la mente es en quién vería yo esta Kumonomi que tú comentas para poder imaginarla en el mundo de One Piece y decirte si para mí es factible o no para mí esta es mi opinión espero que vosotros dejéis la vuestra en los comentarios Nakamas que es la gracia hablar todos esto no se trata solo de que hable yo aunque estéis viendo mi vídeo entonces yo me la imagino como por así decirle un enemigo igual que van a vencer los protagonistas por ejemplo los Mugiwaras parezca que le hayan vencido y luego es lo que dices tú utiliza la habilidad de mudar de piel para volver a su fuerza y salud base como si nada y que de repente les sorprenda atacando a todos otra vez y pudiendo vencerles tal y que se dé una batalla interesante a mí eso me parecería interesante de repente que le den como derrotado le dejan ahí tirado y sin darse cuenta o bueno por ahí tirado o entre yo que sé entre un escombros tal y cual sin darse cuenta y que de repente mude de piel y tengan que volver a pelear con él desde cero me parece muy interesante la verdad estaría guay en un enemigo pues eso que tenga que ver con las serpientes con los reptiles o con cualquier animal que utilice esta habilidad por así decirlo en la vida real el despertar que comentas eso de que puede hacer mudar a otros pues bueno también sería una economía un poco de support ¿no? si haces que muden otros le estás devolviendo la fuerza y la salud por lo que la tenga un antagonista principal de arco por ejemplo y lo que haga es curar a sus superdinados a algunos pues estaría bien también tiene sentido lo que dices de que cada vez que muda de piel se vuelva menos resistente por nerfearlo un poco y que tras unos cuantos usos podría quedar KO así que me parece bastante bien la fruta me gusta bastante en este caso te voy a dar un 7 y medio Christian me mola mucho la veo en un antagonista más que en otra cosa y nada muchas gracias por escribir vamos con la siguiente fruta de Ricardo Pérez Blanco y es Sake Sake no Mi para Mezio Especial es un Akumo no Mi que se usaría en distancias cortas se usaría acompañada de un tirador que prendería fuego al rival mientras el usuario le ataca e impregna de sake también tendría la posibilidad de hacer al enemigo ingirir el sake para emborracharlo y provocarle un coma etílico wow su despertar sería igual a la de Duffy con la diferencia de que sería capaz de acumular el sake en lagos que ignoran la gravedad de esta manera podría ahogar a los usuarios aprovechando su incapacidad para nadar también estaría bien que el Haki del Rey se pueda transmitir y amoldar creo por el sake al igual que el de armadura adquiere con entrenamiento la elasticidad de Luffy bueno Nakama eso último no lo he entendido muy bien pero si lo he entendido lo del sake vamos una komonomi un poco basada en el alcohol más bien en el alcohol japonés famoso es del sake no sé bueno no sé si es japonés o chino creo que es japonés vamos ya sabéis si los Higisans siempre están dando el sake Zoro también he de deciros que yo lo he probado y bueno no sé deciros ahora mismo no sé qué deciros a que me recuerda a que otro tipo de alcohol o bebida me recuerda en teoría está hecho con arroz creo o algo así recuerdo no tenía que haber esto con la fruta pero bueno yo lo cuento pero creo que malo del todo no estaba pero tampoco está bueno así que bueno tened cuidado con lo que hacéis Nakamas y con cabeza sobre todo si es sake también también me parece un akumonomi interesante evidentemente si no no aparecería en el vídeo eso de que un hombre pueda impregnar con sake a los demás pues bueno al parecer no es un poder tan útil claro hasta que ves que puede haber un tirador con fuego para prenderle fuego o hacerle explotar o lo que sea que ahí sí que sería efectivo pero tal y como lo planteas la akumonomi por sí sola no hace mucho o sea vale puede impregnar con sake creo que has dicho que puede hacer como unas burbujas o lagos que ignoran la gravedad ahí flotando con sake para ahogar a la gente emborracharlos y tal pero no la veo tampoco una akumonomi que no tiene por qué pero no la veo una akumonomi super fuerte y tal la veo más bien support que alguien pueda utilizarla con él y en este caso no le encuentro mucho hueco en one piece por así decirlo porque claro igual que tampoco se le encontraba la fruta de la sangre que hablamos de ella hace muchísimo tiempo porque no le encuentro un hueco en la serie que haya una fruta de alcohol o que haya una fruta que en tal caso vaya de emborrachar a los rivales y cosas así entonces por esa parte la veo un poco que puede ser censurable no te digo que no sea interesante el concepto porque me ha gustado pero no la veo tanto en el mundo de one piece dejad vosotros vuestra opinión en los comentarios nakamas pero yo tampoco la veo tanto por ese caso igual que tampoco veía la de la sangre porque creo que sería muy censurable en la serie entonces a mí en ese sentido no me encaja del todo no me ha llamado tanto a la atención como a las otras frutas pero está muy bien tu fruta nakama así que te voy a poner un 6 y nada que muchas gracias por comentar Ricardo un saludo vamos con la siguiente fruta de Fiestori alemán Pedro y es a a no mi o ja ja no mi no sé hoja hoja tipo lógica el poder poder transformarte en follaje hojas al igual que poder manipular las hojas del suelo y de los árboles ser más poderoso con la luz del sol ya que aprovecharía las características de las hojas como que absorben los rayos solares tendría muchas más aplicaciones como poner hojas bajo tus pies para hacerte levitar o hacer parches esto sería de utilidad si se te rompe la vela del barco y también se podría juntar con el hackee armadura despertar esto podría ser manipular las hojas con esto me refiero a hacerlas más grandes o pequeñas más gruesas o finas hacerlas más afiladas debilidad la mera mera y la mago mago obviamente no y una pequeña acotación el usuario llevaría una bolsa la cual tiene hojas por cierto sigue así eres un gran youtuber pues muchas gracias por tu comentario Nagama Fiestorri Alemán Pedro muchas gracias el concepto me ha gustado mucho la verdad hemos hablado en otras ocasiones de akumonomi por ejemplo logia o paramecia que tengan que ver con la madera como por ejemplo el héroe ese de Boku no Hero o pues sin ir más lejos el primer Hokage de Naruto o Yamato de Naruto akumonomi que tuviesen que ver con la madera que serían muy poderosas por lo que hemos visto en esa serie pero tú has dado un paso más más allá has buscado otro concepto que serían las hojas y me parece muy interesante me estoy imaginando en un villano también siempre me imagino villanos porque me gustan más que a veces que otros personajes y me estoy imaginando un villano que utilice todas esas hojas ahí haciéndolas volar como has dicho tú haciéndolas afiladas para pelear otras más gruesas gigantes para protegerse envolviéndose en hojas levitando y volando como has dicho con las hojas entonces me parece un concepto que está muy muy guay tú has pasado la madera para irte ya a lo que son las hojas directamente y no sé si has comentado me gustaría que aclararas si habría algún tipo de debilidad con esta fruta no solo al fuego de la mera mera el amago magu si por ejemplo está en un bosque y ya arranca todas las hojas para hacerse más grande para levitar para tal cual si él solo puede manipularlas o también puede crearlas es decir manipula las hojas que haya a su alrededor como por ejemplo crocodile que es imposible vencerle en un desierto pues que este usuario de la haja no mi sea invencible en un bosque con todas las hojas de las que puede disponer entonces lo que quería preguntarte era eso simplemente si manipula las hojas pero claro si está en un lugar que no hay hojas como has dicho tú podría llevar una bolsa con unas pero si no se vería un poco debilitado por el ambiente por así decirlo por el lugar en el que pelee pero aún así es una como no mi que me ha gustado muchísimo en serio le voy a poner un 8 me la he imaginado yo bastante guapa decidme vosotros como la imagináis a camas y dejadlo en los comentarios y nada un saludo fiestorio alemán Pedro vamos con esta como no mi de bautista naite si es consuto consuto no mi fruta insecto plaga tipo paramecia el usuario puede controlar todo tipo de insectos abejas para atacar a personas termitas para destruir barcos usando una nube de moscas para volar creando plagas para distraer al enemigo o incluso desestabilizar el ecosistema despertar crear insectos a partir de cosas inertes como edificios e incluso convertir a las personas en insectos tan solo con tocar a una persona con su mano sería capaz de convertirla al instante me parece una como no mi muy muy chetada la verdad por lo que por lo que está diciendo está muy muy chetada tienen muchas cosas diferentes no puedo encasillarla en solo puedo hacer esto porque por lo que has dicho tiene mil aplicaciones si me recuerda algo evidentemente es a la como no mi bueno a la como no mi no porque no es una como no mi sino que me recuerda a a sino a burame de naruto también y si me recordaría eso por lo que has dicho de los insectos la plaga y tal pero como hemos dicho tienes mil aplicaciones en tu fruta aparte de controlar insectos atacar con abejas lo que has dicho utilizar termitas para destruir estructuras barcos volar con las moscas o con cualquier otro insecto claro crear plagas y lo que has dicho el despertar también me parece que está muy OP o sea aparte que sería un enemigo asqueroso a que tenga ahí más insectos y a la gente le pueda dar un poco de asco a algunas lo de poder tocar a alguien y convertirlo en un insecto también está muy chetado o sea sería como lo de sugar con los juguetes y tal y buf puedes acabar con la vida de una persona solo tocándola entonces buf me parece que está bastante chetado y sería una fruta interesante bueno la cama la verdad es que es bastante interesante el concepto principal con lo que hay que quedarse es aunque tenga muchas aplicaciones es el usuario puede controlar todo tipo de insectos la primera frase que has puesto está muy bien redactado también me gusta que me gusta que te has pensado así más aplicaciones el despertar y tal que haya sido conciso y ya os adelanto que la siguiente akumonomi no va a ser concisa para nada que tampoco es malo tampoco es malo pero también me gusta ver que está de esta forma redactado claro pues nakama tu akumonomi creo que merece un 7 también me ha gustado bastante nakama un saludo bautista nightes y ahora sí que sí como estáis viendo en pantalla quiero que veáis la akumonomi de Elias una de las akumonomi que más votos ha recibido para salir en el vídeo y atentos porque me voy a dejar aquí la voz leyendo todo la genshi genshi no mi de Elias átomo átomo tipo paramecia permite a su usuario crear lo que sea y manipularlo a su antojo en el universo ejemplo crear algún elemento como fuego o hielo o magma crear materiales como cemento espadas cañones goma plasma inclusive crear un sol o un agujero negro a su vez puede alterar el tamaño de estos objetos elementos o cosas desventaja 1 el usuario no podrá crear algo sin saber la composición atómica del objeto o elemento y su proporción por ejemplo el usuario para crear un sol estrella debe tener un conocimiento de la composición química del sol que son átomos de hidrógeno 73,46% etc etc desventaja 2 el usuario no es capaz de crear vida en ningún tipo desventaja 3 la creación de elementos no significa que el usuario es capaz de hacerse uno con el elemento para que no pueda ser un usuario logia pero si emular superficialmente los poderes de una logia al ser capaz de controlarlo es decir que puede también utilizar pues yo que se estrellas para pelear pero no él no es logia de estrellas simplemente las estoy utilizando porque las manipula desventaja 4 el usuario no es capaz de modificar aquello que ya existe ejemplo si yo veo una roca gigante no la puedo modificar automáticamente para convertirla en carbón o convertirlo en una silla o diamante esto incluye que tampoco puede modificar la composición atómica de seres vivos o humanos desventaja 5 el usuario no puede crear solo átomos debe crear algo en base a esos átomos si no crea algo en base a ellos ellos simplemente se desintegrarán después de un determinado periodo de tiempo ejemplo 5 minutos desventaja 6 el usuario no puede crear acontecimientos ni sucesos ejemplo un terremoto ya que si el terremoto es solo la liberación de energía producto del choque de las placas tectónicas desventaja 7 si el usuario desea alterar el tamaño del elemento cosa objeto más allá de la proporción promedio del elemento cosa objeto podrá aplicar una mayor cantidad de átomos sin embargo disminuirá la cantidad de cosas objetos elementos que podrá producir luego de alterar el tamaño desventaja creada para que el usuario no se pase con el tamaño de las cosas a crear despertar el usuario perdería la desventaja 4 y la 5 permitiéndole modificar todo lo que le rodea menos humanos y además el usuario adquiere la capacidad de crear átomos puros y dividirlos permitiéndole crear explosiones atómicas como mayor capacidad ofensiva a su vez el usuario podrá crear toda cosa objeto elemento que haya creado previamente en algún momento sin la necesidad de crear los átomos que componen a dicha cosa desventaja del despertar pues hasta el despertar tiene desventajas claro porque si no esto estaría chetadísimo aparte de las 190 desventajas el despertar también tiene otra si el usuario desea dividir los átomos y utilizarlos como mayor ataque ofensivo ataque nuclear o atómico solo podrá hacerlo una vez y en caso de que realice el ataque el despertar desaparecerá volviendo el usuario a su estado base de la fruta y sin poder utilizar el despertar en mínimo 48 horas muchas desventajas pero es que creo que son justas para equilibrar en lo posible la capacidad y el potencial que tiene esta fruta ojalá les guste y mi idea pues si Nakama te has ganado a aparecer en el vídeo con todo lo que has escrito la verdad también te lo has ganado porque a todo el mundo te ha dejado bastantes likes ya ves que tienes ahí como 126 he de decirte una cosa lo que yo pienso claro no te voy a metir y es que has creado una fruta que puede ser tan 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 poderosa que podría tenerla un dios o podría tenerla un ser creador por así decirlo que por eso has tenido que meterle tantas desventajas yo valoro muchísimo y creo que todas las personas que vengo a peace y están viendo este vídeo van a valorar que te hayas comido el coco tanto tiempo buscando desventajas para poder equilibrarla porque como has creado una Akmonomi tan fuerte tan poderosa has tenido que estar un rato pensando en desventajas para poder equilibrarlo porque si no estaría muy chetada en mi opinión podrías haberla dejado solo con que puede crear explosiones dividiendo átomos o podría haber hacer otro tipo de cosas con la química pero claro has preferido ir más allá y pensar mucho más y desarrollar una idea muy buena me choca un poco la primera desventaja eso de que tenga que conocer los elementos químicos que componen cada cosa limita y mucho al usuario o sea no va a poder ser Luffy el usuario de esta fruta por ejemplo va a tener que ser un químico un científico una persona con altos conocimientos sobre las cosas entonces en ese caso lo estás limitando bastante pero bueno espero Nakama si queréis dar atrás y escuchar todo otra vez la explicación porque la Akmonomi es muy interesante tiene muchas desventajas para equilibrarla y nada Nakama muchas gracias porque te lo has currado mucho y mi valoración es un 9 por todo el trabajo y esfuerzo que has puesto por equilibrarla y por extenderte tanto en el comentario Nakama así que muchísimas gracias de corazón recordad dejar todos un like en las Akmonomi de otros Nakamas que os gusten porque es la forma de que yo pueda elegirlas y que aparezcan en el vídeo las que más os gustan como esta y vamos con la primera Akmonomi de María Ruiz de León del Fresno y es Inu Inu No Mi modelo Hellhound ¿se dice así? no sé significado sabueso del infierno ya suena bien Nakamas ya de momento el significado deja bastante que decir tipo zoan mitológica también muy interesante descripción el usuario adquiere características caninas en la forma híbrida con garras retráctiles y colmillos afilados y una piel que tiene la apariencia de roca volcánica negra con venas que parecen de lava en forma canina completa es decir zoan animal completo sin ser híbrido los ojos del perro del infierno se tornan brillantes y su cuerpo se envuelve en llamas también en su forma normal puede crear llamas que cubren todo su cuerpo que puede usar para protegerse posee una capacidad de curación relacionada con el fuego ya que al regenerarse la herida parece que se quema debilidades el Kairoseki como todas las Akmonomi pues nada María Ruiz muchas gracias por tu Akmonomi muy interesante la verdad a mi mientras la leía me ha recordado a algo así como el Cerbero el típico perro mitológico así de tres cabezas pero en este caso un perro como de lava como con poderes de fuego también además de parecer también bastante violento y con mucho potencial ofensivo con esos cornillos afilados que comentabas y salgarras a mi me ha recordado mientras lo leía a uno de mis Pokémon favoritos que es Hundum y ahí lo tenéis Nakamas una Akmonomi y zoa mitológica que sería muy especial creo que sería bastante poderosa creo que por poder podría haber salido en One Piece o puede salir en el futuro y molaría mucho la apariencia que tendría el usuario con esta fruta la verdad una Inu Inu no Mi como otras que hemos visto de zoan de perro pero en este caso mucho más especial y mucho más poderosa así que Nakama me ha encantado otra Akmonomi mandáis bastantes zoan la verdad y es que puede haber un millón de zoan literalmente en One Piece por poder poder verlas y me ha gustado bastante así que te voy a poner de nota un 7 y vamos con la siguiente un saludo María vamos con la Akmonomi de Emiliano Nieto un saludo para ti y es la Neko Neko no Mi modelo León de las Nieves también zoa mitológica el León de las Nieves es el animal insignia en el Tíbet tiene pelaje blanco y verde sus habilidades tanto en su forma completa como semicompleta o híbrida son garras muy poderosas pero sobre todo algunas habilidades especiales por ejemplo el León de las Nieves tiene la capacidad de segregar leche de sus patas la cual puede regenerar cualquier tipo de heridas y basado en eso se podría cambiar a que en lugar de leche sería sangre por lo que al ser herido podría lamer sus heridas como un gato para regenerarse también sus saltos superan a los de una montaña su rugido podía tumbar a dragones en referencia a Kaido y tenía la capacidad de poder flotar para poder salvarse de caer al mar aunque esta capacidad solo sea para poder separarse un poco del suelo pues Nakama me parecería una Zoan super chetada la Zoan que hemos comentado antes también parecía bastante poderosa también tenía poderes regeneratorios por así decirlo bueno mejor regenerativos que me acabo de inventar una palabra también tenía poderes regenerativos esta como no mi también la tendría dices tú que en lugar de leche sería sangre mmm no creo que a One Piece le guste mucho eso al menos en el anime entonces yo creo que quedaría mejor eso que si regenerase con la leche que se crea por las patas como tú dices no conocía este animal insignia del tíbel la verdad este león mitológico el león de las nieves pero estaría bastante guapo la verdad al menos en aspecto me lo imagino en One Piece y estaría guapísimo y me gustaría que Kaido tuviese pues usuarios de este tipo y no usuarios tan débiles como bueno ya conocéis mi opinión si no conocéis mi opinión sobre los usuarios de las smiles pues os lo dejo por aquí arriba en la tarjeta del vídeo porque tengo una opinión muy franca por así decirlo sobre las smiles así que ahí os dejo el vídeo y pues sí que molaría que Kaido tuviese estos usuarios de Zoan mitológica o otros usuarios Zoan en lugar de los smiles y nada el gama tu akumonomi es muy interesante es un animal bastante raro no sé si Oda conocerá sobre este animal pero bueno creo que también está empatado con la akumonomi anterior así que también te voy a dar un 7 y un saludo para ti Emiliano Nieto y vamos con la akumonomi de Gault Masense nombre Takotakonomi modelo Kraken también Zoan mitológica casualmente estoy eligiendo todas Zoan en esta ocasión y esta es la tercera Zoan mitológica del vídeo descripción esta fruta te permitiría convertirte en un kraken por cierto me estoy olvidando de que antes hemos dicho que el león ese podía saltar montañas lo que creo que sería un poco exagerado pero bueno que me acaba de venir a la mente que lo iba a decir al final no lo he dicho vamos con esta esta fruta te permitiría convertirte en un kraken pulpo gigante de la mitología nórdica por lo cual podrías cambiar tu color y forma del cuerpo como un pulpo alcanzar el tamaño de una isla y tener una gran resistencia además de no poder ahogarte mientras estás transformado ya que eres básicamente un pulpo gigante yo la vería en un pirata rollo de Billions de piratas del caribe que podría aparecer en el buff ya que está inspirado en escandinavia un saludo pues otra zona mitológica nakamas la tercera del vídeo muy muy interesante la verdad hay cosas que me chirrean un poco pero que también tendrían sentido eso de que el usuario no se ahogue en el mar pues sí que tendría sentido ¿no? si no deja de utilizar su fruta y cae en el mar y está cayendo pero no se anula su fruta solo se ahoga y se siente como un martillo en el agua que en teoría es así como por ejemplo como Gomu el ufo puede seguir estirándose aunque esté debajo del agua lo vimos cuando peleó con Arlong entonces este kraken que dices de que tendría el tamaño de una isla también me parece una brutalidad o sea creo que sería mejor su forma híbrida siendo ahí un pulpo o un kraken más pequeño porque si no madre mía lo de ese tamaño para kraken me parecería pues una locura en el mundo de One Piece pero bueno también hay que pensar que por ejemplo Pika Kusakomo no Mi la Ishi Ishi no Mi esta de piedra y tal se hizo un golem gigantesco simplemente con una paramecia así que por poder podría pasar me parece también muy interesante Nakama y tengo que darte un 7 también como las dos Zoan anteriores porque las tres son ideas muy buenas de Zoan mitológicas un saludo Gaut y vamos con la Kumo no Mi de Wither 06 y es Gea Gea no Mi fruta pelo pelo tipo paramecia o logia no estoy seguro esta fruta te permitiría convertirte crear y manipular el pelo así como poder atacar y defenderte con él creando grandes cantidades de pelo que al juntarse se vuelven muy resistentes y todavía más recubriéndolo de Haki debilidad el fuego pudiendo quemarlos y los cortes lo suficientemente fuertes con espadas para atravesar este pelo despertar el usuario podría dividirse en millones de pelo y así evitar los golpes y cortes y también poder convertir todo lo que le rodea en pelo y atrapar a sus víctimas la única debilidad que encuentro es el fuego para contrarrestar el despertar espero que te interese mi idea Luffy no Mi sigue así pues un saludo Nakama me interesa la idea aquí te estás viendo en el vídeo esta fruta sí que me parece interesante creo que estaría bien en un enemigo también no en un protagonista o en un aliado vamos en una persona buena del bando bueno por así decirlo en One Piece y sí que me haría gracia ver esta Kuno Mi creo que sí que es plausible que aparezca tampoco me parece que sea aquí muy chetada muy poderosa como para no poder aparecer en One Piece yo la veo más paramecia la verdad eso de que el usuario se pueda dividir en pelos con el despertar lo veo un poquito roto porque si se divide en millones de pelos pues madre mía entonces ya es invulnerable no hay forma de derrotarle aunque bueno también está la habilidad del fuego como comentas que sí que podría derrotarle de esa forma quemando todas sus partes de pelo de lo que sea pero la idea esa de hacer crecer su pelo crear pelo para cubrirse para atacar y todo eso o para lo que sé envolver a alguien con su pelo para poder atacarle y todo eso pues sí lo veo sí lo veo creíble y que sí que creo que podría aparecer en One Piece la veo un poquito más creíble que las anteriores a Kumo no Mi al ser así zoa mitológicas que serían un poco más chetadas entonces te voy a dar un 7 y medio en la cama con esta Kumo no Mi del pelo que creo que sería interesante y vamos con la Kumo no Mi de Greater Shift YS Shinka Shinka no Mi evolución evolución tipo panamecia aspecto un kiwi amarillo con círculos azules esta fruta permite al usuario evolucionar o mejorar cualquier cosa que toque volviéndolo una mejor versión de lo que era antes además de repararlo si está en mal estado por ejemplo si el usuario toca una espada rota esta se reconstruiría para volver a ser como era antes pero si por el contrario el usuario toca por ejemplo una pistola de buena calidad esta pistola podría evolucionar en algo como una super pistola como una pistola láser lo mismo pudiéndose hacer con todo tipo de armas estructuras o materiales o incluso consigo mismo volviéndose más fuerte físicamente y mentalmente incluso fortaleciendo su haki si es que tiene el despertar permitiría mejorar a otras personas o incluso poder mejorar cosas abstractas como el estado emocional haciendo que una persona traumada o muy depresiva pudiera volverse una persona seria etc las desventajas que se me ocurren serían que solo puedes mejorar algo una vez cada cierto tiempo si mejoras un arma esa no podrá volver a ser mejorada hasta un tiempo determinado esto no significa que pueda mejorar otras cosas además de que el poder de lo que se mejore vendrá dictado por lo que haya sido mejorado es decir cuanto mejor sea un objeto más fuerte sea el objeto resultante por último si el usuario muere o se desmaya todo lo mejorado volverá a su estado original imagínate que el usuario por ejemplo consiga a Emma o a Yoru y las mejora saludos desde Canarias y si lees esto que sepas que me encantan tus vídeos pues muchísimas gracias amigo canario y nada que me parece una como no a mi rotísima o sea muy muy interesante tu idea me parece incluso demasiado rota o chetada para One Piece por ejemplo si que puedes meterla en una película de One Piece de un rival o un enemigo por así decirlo un antagonista que sea muy muy poderoso gracias a esa fruta que haya ido mejorando su cuerpo tal y como dices tú su cerebro su estado mental sus armas su ciudad y que sea yo que sé como por ejemplo el de Guild Tesoro que tiene ahí un imperio gigante de gracias al oro que ha conseguido con esa como no mi y todo eso un enemigo que haya conseguido todo gracias a esa como no mi mejorando las cosas y tal lo único que no me ha gustado es la parte de mejorar cosas como para crear cosas que aún no existen o sea mejorar una pistola y que se cree una super pistola más grande y poderosa estaría bien pero una pistola láser cuando en el mundo de One Piece no existe eso no eso no me ha gustado tanto pero ya me entiendes evolucionar a cosas que no se han visto dentro de ese mundo porque el usuario no sé cómo tendría la capacidad de crear algo o mejorar algo que no conoce pero bueno es lo único que me chirrió un poco por lo demás lo veo una como no mi muy muy chetada me encanta la idea y creo que eso en un antagonista de película estaría bien en el universo normal de One Piece canon no la veo con tanto sentido porque la tendría que tener un personaje muy muy poderoso vamos pero seguro y creo que los personajes más poderosos de One Piece ya han aparecido pero vamos quien sabe Nakama que en definitiva una como no mi muy muy buena y creo que te voy a dar un 8 venga vamos a poner un 8 y de momento es la mejor como no mi del vídeo un saludo greater shift y vamos con la como no mi de Mugiwara Shanks que es completamente lo contrario en lugar de mucho texto le ha reunido todo ahí en poquito texto un buen resumen pero eso no significa que sea peor a como no mi y es la Aisu Aisu no Mi tipo paramecia poderos otorgaría al usuario la capacidad de crear helado con su cuerpo así como enfriar a los enemigos al contacto me la imagino en alguna cama de Big Mom pues como veis en la cama esta fruta es mucho más corta que por ejemplo la anterior o otras que aparecen en los vídeos pero con poquito ha creado una como no mi que sí que creo que es muy muy creíble en el mundo de One Piece a lo mejor no tan creíble porque ya debería haber aparecido en un usuario que sea por ejemplo familia de Big Mom o sea que sea de los Charlotte y ya debería haber aparecido pero bueno puede aparecer en un futuro y con un contenido tan simple por así decirlo y con un texto tan corto pues has creado una como no mi que por poder puede aparecer perfectamente en el mundo de One Piece eso sí no va a ser la más poderosa del mundo pero bueno Nakama aquí ha salido en el vídeo así que un saludo y te voy a dar una nota de 7 y medio también por ser así más creíble y vamos con la siguiente de Anthony C y es que mono que mono no mi Zoan mitológica otra vez de Avan 4 pero esta me ha gustado mucho la verdad esta es mejor que las anteriores creo o me ha hecho más gracia por lo menos Zoan modelo pie grande Sasquatch habilidad una fuerza descomunal y más en los pies creando ondas con pisotones agilidad entrepar gran velocidad al correr y como extra gracioso que en las fotos que se le tomen salga borroso como en las fotos del Bigfoot real eso es lo que me ha hecho mucha gracia Nakama y sería una gracia así como un poquito lo de Sanji con sus carteles de recompensa que nunca sale él bueno ahora sí pero la gracia que se hizo con los carteles de recompensa de Sanji y me ha gustado mucho esta fruta Nakama porque es simplemente muy simple por así decirlo muy sencilla también una Zoan pero que hace referencia a una leyenda urbana a algo de nuestro mundo al igual que el Kraken que vale hemos comentado antes también escultura y tal el león de las nieves del Tíbet pero esta me ha hecho mucha más gracia porque yo que sé por ejemplo si has jugado a GTA San Andreas sabréis de los rumores de que estaba por ahí el Bigfoot este, el Sasquatch lo que sea y no sé me hace muchísima gracia que hubiese un usuario así que sea como el Bigfoot y que tuviese la misma historia que en la vida real pero en el mundo de One Piece sería un poco plagio ¿vale? una inspiración por así decirlo pero quedaría muy gracioso así que Nakama te voy a dar por lo menos un 7 y medio porque me ha hecho bastante gracia y vamos con la Kumo no Mi de Lunik Fire y es Beso Beso no Mi cristal tipo logia habilidad hace que el cuerpo del usuario obtenga las propiedades del cristal por lo cual al recibir un golpe se rompería tal como el cristal lo hace pero el atacante y esto es lo que más me gusta Nakamas de esta fruta el atacante podría recibir cortes debido a pedazos de cristal como puede ocurrir en la vida real con un cristal cualquiera es decir Nakamas que no es solo que sea una Komonomi Logia que siempre que le vayan a atacar sea invulnerable si no lo atacan con Haki o Kairoseki ya sabéis lo típico atacan a Kizaru y no le hacen nada porque es de luz pues a este usuario lo atacarían y siendo el cristal encima si lo atacan por ejemplo con los puños con los pies o con lo que sea físicamente podrían cortarse con sus cristales al romperle es decir no solo una buena defensa que te protege de todo menos del Haki y del Kairoseki sino que además puedes llegar a dañar a quien te ataca está muy bien el usuario también tiene la capacidad de volver a unir su cuerpo a su antojo tal como Baggy lo hace con la vara vara puede lanzar pedazos de cristal a su antojo de cualquier tamaño separándose de su cuerpo además puede volverse transparente tal como el cristal lo es en algunas ocasiones por lo que el enemigo no podría ver de donde vienen los ataques también molaría que te fuese como un espejo no una Akama como que pudiese reflejar la luz y todo ese cristal pero bueno es un poco diferente pero me está gustando mucho esta komonomi en Akama me está encantando eso de que además pueda volverse invisible y atacar así con cristales la vuelve muy peligrosa pero vamos a ver el despertar y es darle a su entorno las propiedades de cristal tal como el despertar de lo flamingo pero con cristal en vez de hilo controlando como quiera el entorno hecho de cristal el cual puede hacer transparente también vamos esto ya sería increíble en Akama no solo que se haga invisible él sino que hace invisible todo el entorno o lo que él quiera edificios yo que sé donde estén peleando parece una komonomi débil pero al ser tan peligroso como el cristal lo es en realidad tiene mucho de que hablar salúdame lufinomi me encantan tus vídeos ugu y además pienso que encajaría muy bien en el universo de One Piece pues nakama no sé por qué dices que es una fruta que sea débil a mí no me lo parece para nada muchas gracias te mando un saludo Lunikfire y he de decir que me encanta tu komonomi creo que sí que puede existir en el mundo de One Piece creo que como elogia está muy bien por lo que he dicho de que el ataque ni encima se proteja y haga daño cortando con los cristales y no la veo débil para nada a mí lo veo factible creíble plausible lo que quieras todas las palabras que quieras a mí me ha encantado esta komonomi y me encantaría verla en One Piece así que yo creo que te voy a dar pues un 9 me ha gustado muchísimo un saludo nakama y vamos con la komonomi de Valentín Salazar y es Kayaku Kayakunomi pólvora pólvora tipo paramecia el usuario de esta komonomi podría manipular y crear pólvora creando nubes explosivas despertar puede convertir su entorno en pólvora y vamos con la debilidad que es el usuario debe encender la pólvora usando algún elemento externo si el usuario se encuentra mojado o si en el ambiente hay mucha humedad el usuario no puede generar pólvora el usuario no es inmune a sus explosiones pues nakama a ver así de primeras me ha parecido una komonomi interesante pero decirte que le has añadido bastantes debilidades eso de que el usuario cree pues como nubes explosivas ya es un poco parecido a lo que hacen otros usuarios como Mr. 5 de crear explosiones o también el aliado de Doflamingo entonces lo veo un poco parecido y además de eso tiene muchas debilidades eso de que necesita algún elemento externo para poder crear esas explosiones me parece un poco nerfearla demasiado por así decirlo y hacerla bastante débil aún así creo que es una komonomi que pues sería de perfil bajo podría aparecer en la serie no sería muy poderosa la verdad depende en qué situación claro pero parece que no sería muy poderosa y nada me ha gustado tu fruta nakama se merece salir en el vídeo y creo que voy a ponerte un 6 y medio venga un saludo Valentín Salazar y vamos con la última komonomi nakamas de Guillermo Canovas Fernández y es la fruta jade jade tipo paramecia una fruta que te permita controlar el jade así como convertir o cubrir de jade tu cuerpo para endurecerte crear estructuras y armas de jade despertar poder crear muñecos de jade que puedas controlar tu voluntad y convertir el suelo y edificios en jade resistente contra golpes y cortes debilidad las explosiones me encantan tus vídeos sigas y capitán pues muchas gracias nakama a mi me encanta que todos lo veáis y que estéis dejando un buen like ahora mismo si es que no lo habéis dejado antes recordad que estaría muy bien llegar a los 1000 likes y vamos con esta fruta de Guillermo y es la de jade jade y he de decirte que me recuerda bastante a la de Hothu pero eso si le has añadido otras cosas aparte como que el despertar pueda crear muñecos que controle aparte estos muñecos de jade que se pareciera bastante a las habilidades de Doflamingo de poder crear un muñeco de hilos ahí y tal creo que tiene más sentido con los hilos que creando muñecos de jade que serían ahí como golems no imagino de este material o de esta piedra lo que sea creo que se vería muy muy bien estéricamente ser una komonomi increíble una paramecia que se vería genial con los efectos que se podrían poner en la animación de esta komonomi pero yo también la veo un poco más como he comentado antes para una komonomi de película no la veo ya que encaje en el mundo de One Piece en su universo canon por la fruta de Hothu que se parece en algún sentido si lo piensas el jade y el diamante guardan algunas similitudes y creo que no encajarían las dos pero creo que para un enemigo principal o secundario de una película estaría bien y creo que una gama que tu fruta se merece mmmm un 7 por lo menos y nada que muchas gracias por enviarla y vamos con la primera komonomi que es de Michael Paez y es fruta absorción absorción no mi tipo paramecia le da la capacidad al usuario de absorber y manipular cualquier material o elemento pero solo uno por cada mano y luego convertirse en ese material si absorbe fuego por ejemplo con la mano derecha la parte derecha del cuerpo se convertirá en fuego y así con izquierda también también podría ser logia si absorbe una habilidad logia despertar poder combinar los dos materiales o elementos absorbidos y hacer su cuerpo del nuevo material por ejemplo absorbe madera de un árbol con una mano y con la otra fuego las combina y se vuelve un hombre de ceniza pues Nakama ha elegido esta komonomi aparte porque tiene bastantes likes porque me parece muy muy interesante la verdad me parece esa komonomi que deja mucho a la imaginación que es un poder que no parece que esté tan roto porque no tiene por qué estar roto puedes absorber cosas que te sirvan más en el momento o menos o que te salga bien o mal la combinación pero sí que depende mucho del ingenio del usuario sí que depende de que pueda combinar dos elementos de lo que tenga a mano para combinar de si ha utilizado ya o ha absorbido con la derecha un elemento y tiene que tirar con él todo el día o lo que sea no sé los límites de la fruta pero me parece muy interesante la verdad ya sabéis que luego le pongo nota el 1 al 10 pero me parece una komonomi muy muy interesante no necesariamente rota muy interesante eso de poder combinar materiales o elementos como el fuego como has dicho tú madera imagino que también podrá coger metal o lo que sea y eso del despertar de combinarlos en su cuerpo mola mucho a mí personalmente me ha recordado a Todoroki mitad hielo mitad fuego pues que este hombre pues podría hacer lo mismo ¿no? el usuario de esta fruta me ha gustado mucho esta fruta Michael Paez así que muchísimas gracias por comentar no sé la nota que te dejarán los nakamas en comentarios pero a mí me ha encantado y le voy a poner un 9 sobre 10 tal y como digo me parece muy divertida la fruta muy ingeniosa y no necesariamente rota porque puedes absorber cosas que te sirvan en el momento de tu entorno y que luego no sirvan para tanto pero quién sabe de verla en One Piece lo veo difícil pero bueno una komonomi que como concepto me ha gustado mucho y nada un saludo Michael Paez y vamos con la komonomi de Daniel FG17 y es la HUSHI HUSHI NO MI tipo paramecia permite generar y controlar resina pudiendo aprisionar a las personas o incluso solidificar la resina para crear cuchillas y armaduras de ámbar además podría pegarte a las paredes o pegar a tus enemigos pues la resina es bastante pegajosa por último el consumidor podría envolverse en un capullo de resina y meterse dentro como forma de defensa en situaciones desesperadas dentro de este capullo la mayoría de sus funciones vitales se detendría pero él no moriría y quedaría consciente de lo que pasa afuera por cierto al principio no sabía si hacer la logia o paramecia por lo que pedía ayuda a un amigo y este me dijo que mejor fuese paramecia a ver yo también creo que es paramecia Nakama me gusta mucho la idea que has tenido creo que es de estas típicas paramecia pues de las que hay muchas en One Piece tipo yo que sé como la Gomu Gomu podría ser de este tipo por así decirlo de un material y ya está pero siendo paramecia la de rocas de pica por ejemplo o la de Mr. 3 con la vela bueno con la cera mejor dicho entonces yo creo que es de ese tipo pero claro utilizando las propiedades de la resina de alguna forma Nakumonomi tendría que estar pues relacionado con las plantas ¿no? porque son los árboles y todo esto los que crean la resina siendo esta una secreción orgánica que producen muchas plantas y un recubrimiento natural de defensa contra insectos u organismos patógenos lo sabíamos todos claro no lo estoy leyendo así que bueno me parece interesante sobre todo lo que has dicho eso de que yo que sé sirva para hacer sustancia pegajosa de esta de resina para protegerte pegar cosas aprisionar a los enemigos con la resina como por ejemplo un poquito como la Beta Beta No Mi o Beto Beto No Mi no recuerdo el nombre ahora de Treble pero vamos me parece una Kumonomi que por poder podría aparecer en el mundo de One Piece como otros muchos materiales que han aparecido y he nombrado antes lo de las cuchillas de resina o armaduras de Ambar así me chocó un poco más creo que sería más guay que se utilizase los materiales para pelear pues eso como Mr. 3 como Pika como Luffy con sus materiales sin necesidad de crear armas es mi opinión a lo mejor a ti te gusta más así obviamente y por eso lo has escrito y bueno lo que has dicho el sistema de defensa de imbuirse en resina y todo eso formar un capullo pues bueno también está interesante y también suena creíble ya que como he leído de Wikipedia pues esto sirve para protegerse de insectos y todo eso así que bueno me gusta mucho el concepto no tanto como el anterior que sonaba más magnífico pero este creo que es más posible en el mundo de One Piece la verdad así que yo creo que lo voy a dejar en un 8 Nakama la siguiente fruta es que debes suscribirte Nakama si has llegado hasta aquí deberías de suscribirte porque más del 50% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita y eso es una pena Nakama si estás viendo este vídeo y no estás suscrito al menos suscríbete y si luego pues no te hago gracia o ya te aburres de mí te podés de suscribir sin ningún tipo de compromiso así que por favor suscríbete y vamos a por los 100.000 vamos con señor espinaco que ha dejado tres a como no mi y en este caso he elegido dos que más me han gustado de las tres para no abusar tampoco he elegido a las dos que más me han gustado y la primera sería la yushi yushi no mi significado yushi viene de la palabra yushi bunretsu si no que en español significa mitosis es tipo paramecia y el poder es como he dicho esta fruta se basa en la mitosis que algunos seres vivos unicelulares realizan para el que no sepa en qué consiste la mitosis esta es la división celular propiamente dicha cuando una célula madre produce dos células hijas idénticas entre sí y con la misma información genética que la célula madre pero en el proceso perdiendo cada una parte de su masa original el usuario de esta fruta puede crear clones de su propio cuerpo por su propia voluntad o verse forzada a crearlos al ser cortado aunque sería inmune al corte estos clones serían proporcionales a la masa origen de donde provenga que te cortan un brazo pierdes masa peso y fuerza pero de tu brazo se genera un clon tuyo con el tamaño la masa el peso y fuerza proporcionales que has perdido estos llegado a cierto punto tendrán a recuperarse y fusionarse de nuevo para formar de nuevo a un único individuo debilidad generar más clones hace que estos sean proporcionalmente más pequeños y débiles que la anterior de donde provenían vencerlo solo requiere atacar con fuerza bruta a todos los clones a la vez lo suficientemente fuerte para ser derrotado eso me recuerda a Cell de Dragon Ball o al monstruo Buu claro ventaja una fruta interesante para ver contra espadachines puede hacerse tan pequeño que lo lleve el viento y se puede colar en cualquier lado esta fruta puede imaginarse como algo similar a los clones de Naruto solo que cuanto más se divide más pequeños eso te iba a decir porque los de Naruto no se hacen más pequeños claro despertar puede dividirse a nivel atómico haciendo que el enemigo simplemente sean las propias partículas de materia que hay a su alrededor haciendo casi imposible la tarea de derrotarlo me parece muy interesante no sé si hacía falta relacionarlo tan estrechamente con la mitosis o sea está guay que lo expliques y que tengo significado biológico y todo eso lo que hacen los organismos unicelulares y todo eso está guay que lo expliques en plan el tema de biología y todo eso pero creo que a lo mejor no es necesario que con decir que era como una baba o algo así como el Zack del LOL o algo de eso como una sustancia como Flabber ¿sabes? o como eso simplemente con los ataques se va dividiendo y eso y creando clones por así decirlo de menor tamaño pues con eso bastaba pero bueno tú has querido introducir el concepto de la mitosis no pasa nada lo único que por echar algo en cara en One Piece tendría más sentido que el usuario se separe porque sí porque ha recibido daño más que por explicar la mitosis o sea tú lo has creado para que nos divirtamos todos obviamente pero para lo que sería en la serie Odano creo que se pusiese a investigar o a introducir un tema así de complejo entre comillas haría una comodomía mucho más simple fuego, hielo esto es goma esto es piedra esto es cera de vela entonces imagino que esto de la mitosis es entre muchas comillas complejo como para explicarlo como una fruta en la serie por eso te digo que a lo mejor sería más sencillo sería más sencillo sintetizarlo aunque cada vez que un usuario recibe un golpe pues simplemente se separa y ya está y se va haciendo más pequeño pero bueno esto a comunomi tú has elegido como sea yo simplemente doy mi opinión me parece muy interesante ahora vamos con tu segunda a comunomi esta la voy a dejar en un 8 creo que es posible en One Piece tal y como te he dicho pero de la forma que te he contado sin la mitosis lo que yo creo creíble vamos y vamos con la otra que sería la Nezunezunomi que viene de la palabra Nezumitori que significa ratonera tipo paramecia poder como su nombre indica esta fruta está basada en las trampas para ratones las trampas para ratones ofrecen un cebo apetitoso que los roedores quieren normalmente queso u otro alimento y cuanto más cerca están del queso que añoran la trampa se activa dejando al iluso roedor atrapado en su codicia esta fruta permite a su usuario crear trampas basadas en ese concepto creando un espacio similar a una room de law en esta el usuario puede crear alucinaciones jugando con la mente de aquel desafortunado que entre indagando en sus gustos sueños y ambiciones imagina crear una sexy espada china con carne entre los pechos me sé de tres que se quedarían atrapadísimos al caer en la trampa e interactuar con estos seres imaginarios así quedarías atrapado en una bola de cristal muy duro debilidad todo lo que ocurra dentro de la jaula es demasiado idílico todo tiene un aura de sueño perfecto si conoces la fruta es fácil evitar las alucinaciones con un poco de determinación a veces la propia fruta puede jugarle malas pasadas al usuario ya que si la usa en exceso se puede volver en su contra entrando en locura ventaja es una fruta idónea para personajes débiles pero astutos que sepan usarla para atrapar personas más poderosas que él también puede esconderse dentro de sus alucinaciones como un elemento que pase por alto un árbol una piedra o cualquier alucinación que desee imagino que para defenderse y para que no sea fácil salir de esa ilusión y despertar puede traer a la vida a un ser vivo que ya falleció esto obviamente dentro de su propia imaginación y real imagina que aparece Quina o Ace hablando con Luffy o Zoro pues en el sentido ese de engañarles de ratonera me parece muy interesante Nakama me parece que el concepto está genial eso de jugar con la mente y tal tal y como has dicho tú yo sí que la veo en un personaje que sea de los villanos por así decirlo pero en uno de la tripulación enemiga que fuese más débil pero como has dicho tú más astuto que le guste jugar con sus enemigos y tal y que tengo que utilizar esto como recurso porque más débil la veo muy guay me imagino eso gente cayendo en esa trampa con ilusiones y tal para poder ser atacados personajes más fuertes cayendo en trampas y que si alguna vez pues saben el truco pues ya pueden salirse esa alucinación tal y como has dicho tú me gusta mucho esta Komo no Mi creo que la voy a dejar en un 8 también pero eso no quita que sea muy interesante Nakama y muchas gracias por escribirlas a Komo no Mi un saludo y vamos con la Komo no Mi de Datgui y es Jai Jai no Mi estado estado tipo paramecia especial habilidad cambiar el estado de la materia de tu cuerpo de manera que puedas volar en estado gaseoso esquivar en estado líquido y golpear en estado sólido también con un buen manejo podrías ocupar al mismo tiempo los tres estados despertar manejar el cuarto estado de la materia que es el plasma y no le agrego más porque estaría muy rota bueno eso está bien admitirlo debilidades serían de acuerdo a la física así que los combates podrían ser muy creativos por cierto imaginen que un gigante la consuma y lo veamos como un humano del tamaño normal pero alrededor de él siempre tenga gas que sea el resto de su cuerpo pero en otro estado si te digo la verdad lo que más me ha gustado de la Komo no Mi aparte del concepto es ese ejemplo que has puesto eso del final de gigante que está escondiendo todo su cuerpo haciéndolo gas mientras él se ve pequeño y todo eso me ha molado mucho ese ejemplo tuyo la Komo no Mi me encanta creo que podría ser bastante rota un concepto algo complejo entre comillas fácil de explicar en la serie sería fácil de explicar en One Piece pero algo complejo entre comillas no sé si se atreverían en One Piece a mostrar algo así de venga ahora va cambiando fluyendo porque es líquido ahora es gaseoso y se mueve más rápido y puede esquivar más en estado sólido a lo mejor es más defensivo no sé todas las Komo no Mi que tienen que ver con algo de la física y todo eso creo que son más complejas como para ponerlas en la serie sin embargo eso no quita que sea muy creativa a mí me ha molado mucho y creo que también lo vamos a dejar en un 8 pero me ha molado mucho y también tu ejemplo así que nada un saludo that guy y vamos con la Komo no Mi de el Ramas Doradas y sería Karito Karito no Mi modelo Death significado personificación de la muerte la parca zoa mitológica permite transformarse en la personificación de la muerte mejor conocida como parca de la mitología romana en su forma híbrida el usuario tomaría una apariencia esquelética como si estuviera desnutrido adquiriendo la habilidad de invocar dos guadañas pequeñas que podría usar para ataques cuerpo a cuerpo o lanzarlas al ser lanzadas se desvanecerían y podría crear otras sin exceder el límite que tiene en su forma completa se convertiría en un esqueleto con una capa con capucha la guadaña que invoca se volvería más grande y tendría una aura de oscuridad como la aura de la Yami Yami no Mi adquiriendo la capacidad de dañar el alma del enemigo con sus cortes e incluso matándolo si se daña mucho su alma también el usuario conseguiría inmortalidad mientras esté en esta fase debilidad además de las debilidades comunes de la Shaku no Mi como el Kairoseki y el agua posee la debilidad de que el uso prolongado de la fase completa puede causar daños al usuario e incluso si se usa por demasiado tiempo causando la muerte al usuario bueno, una cama una komonomi con un concepto bastante oscuro la muerte, la parca y todo eso una zona mitológica como tú dices que podría ser me mola muchísimo a lo mejor puede ser una hito hito no mi basándose en un humano ¿no? en el ser humano en el ser humano que sea la parca pero no tiene por qué no sé si la parca no sé qué es si es un muerto no sé si es un hombre que murió y representa la muerte bueno, realmente no sé lo que es pero bueno es una komonomi bastante oscura entre comillas molaría que pelease con Brook a ver qué pasa a ver si es capaz de cortar su alma y matarle tal y como dices tú o como ya está muerto no puede matarle me mola mucho todo lo que has expresado de que sea inmortal durante esa fase que aún así esa fase sea peligrosa si se utiliza prolongadamente y bueno una komonomi bastante ingeniosa que me ha gustado muchísimo no sé si podría aparecer en One Piece al ser un tema un poco oscuro imagino que por poder podría ser con los protagonistas hay un esqueleto así que no creo que una parca dé demasiado miedo a los japoneses y podría aparecer en One Piece lo vamos a dejar en un ocho y medio y me ha gustado bastante y nada un saludo ramas doradas y vamos con la komonomi de MaxGameYouTube aquí vamos por octava vez sigo intentándolo pues nakamas lo siento mucho a los que lo habéis puesto a la komonomi en muchas ocasiones y no habéis aparecido pero por favor seguid intentándolo yo intento de verdad que salgáis todos quedárméis con las más interesantes las que más os pueden molar a todos aunque no lo creáis yo me lo en el 99% de vuestros comentarios para hacer el vídeo pero eso sí luego no puedo sacarlos a todos me quedo con las que más likes tienen y más os pueden gustar a vosotros para hacer interesante el vídeo y que os llame más la atención a vosotros y darlas a conocer y si no sería un vídeo de 8 horas hablando de todas las akomonomi y bueno yo me quedaría sin garganta pero bueno que lo sigáis intentando que yo intento sacaros a todos siempre nakamas aviso mucho texto para crear esta komonomi he pensado en una fase de despertar un poco diferente espero que os guste hakai hakai no mi fruta destrucción destrucción tipo baramecia especial poderes esta komonomi podría crear un número limitado de armas con la energía de la destrucción o incluso atacar con esta misma impulléndola en alguna parte del cuerpo como si fuera hakai de armadura despertar el usuario puede transportar al enemigo y asimismo un espacio completamente oscuro donde el usuario se convertiría en una especie de logia solo que no sería intocable sino que podría hacer como katakuri o sea poder modificar parte de su cuerpo para esquivar los ataques este al mismo tiempo podría teletransportarse dentro de este espacio aunque no serían distancias demasiado grandes despertar mejorado el usuario podría atacar a distancia creando una especie de bala con la que dañar a sus oponentes y destruir o hacer desaparecer todo lo que toque debilidad si el usuario se excede usando el poder de su akomo no mi y no lo controla podría llegar a destruirse a sí mismo de forma interna al no poder aguantar el poder que tiene con esto me refiero a que si usa el despertar o alguna faceta potente sufruta durante un periodo de tiempo elevado de 3 a 6 minutos podría llegar a sufrir daños muy graves un saludo lufi no mi me encantan tus vídeos pues muchas gracias max game youtube por dejar tu akomo no mi por insistir aunque sean 8 veces por fin ha salido lo siento si has tardado demasiado en salir y aquí la tenéis nakamas la fruta de la destrucción hakai hakai no mi sería una paramecia especial tal y como dice nakama pues podría utilizarse como por ejemplo hakai armadura con una energía que recorre tu cuerpo como una armadura invisible también y lo único que te puede echar en cara nakama es que creo que es un poco compleja de explicar creo que está guay está muy interesante la hakai no mi obviamente pero creo que es un poco compleja de entender o tiene habilidades demasiado diferentes entre sí con lo que es el poder original por así decirlo el concepto original aún así yo no soy nadie para criticarla simplemente mi opinión me parece muy interesante y muchas gracias por salir en el vídeo y vamos con la última un saludo max game youtube y la última sería esta que es owodi suzuya que tu nombre es más complejo de la kumo no mi y vamos a verla y vamos a ver por qué tiene tantos likes y aparece en el vídeo la fruta mesa mesa no mi que en realidad no te has molestado ni en buscar la traducción de mesa en japonés o sea para qué mesa mesa no mi que suena inútil y lo es pero la crearía para este típico villano de relleno que a nadie le interesa no lo sé sería cómico y gracioso o trocaría la habilidad de transformarse en mesa como su nombre indica nada más y en la cama igual que a veces ponga alguna como no mi que poneis de broma esta tenía que ponerla obligatoriamente porque es muy graciosa me imagino un enemigo que de verdad que vaya a Zoro detrás de él para atacarle entra en una habitación Zoro con todo su descontrol de que se pierde por todo no tiene orientación llega y no ve al enemigo y de repente tiene una mesa al lado súper extraña y es ese usuario que se ha transformado en mesa y tiene una como no mi inútil y lo veo en una situación pero tan 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 ridícula y que podría quedar graciosa entre One Piece que me creo que aparezca en la serie en una película en un relleno no en la trama principal que obviamente se está poniendo más seria pero sí que me lo imagino que Oda la ponga en cualquier momento en un relleno o nueva película de relleno o lo que sea en una película o lo que sea en un personaje de relleno como dices tú un villano que no valga mucho así que de verdad que me lo creo por cierto no he dicho la nota un poco compleja de explicar y esta eso es que esta la pondría un 10 de verdad creo que nunca he puesto un 10 no vamos a poner un 10 obviamente porque es más de broma pero un 7 y medio también o un 7 se merece por la gracia y tal me lo imagino graciosa y tal y lo veo hasta posible así que muchas gracias Owo Di Suzuya que es más complejo tu nombre que tu akumonomi pero muchas gracias vamos con esta primera akumonomi creada por Galo Saligari un saludo gracias por tu comentario y es la Tenki Tenki no Mi traducción fruta clima clima tipo paramecia esta fruta básicamente te dejaría controlar el clima a voluntad como Nami pero sin necesidad de un arma despertar no se me ocurre nada lo dejo en su imaginación bueno nakamas yo creo que esta es una de las akumonomi que por muy simple que parezca que por muy pocas palabras que haya escogido su autor para crearla y para exponerla ante todos nosotros es una de esas akumonomi de las que hemos escuchado hablar un millón de veces yo de verdad que la he visto en mil comentarios a lo mejor o cosas parecidas de este tipo y siempre se ha hablado o se ha comentado cosas parecidas a esto la fruta de clima siempre se la ha relacionado con Nami tal y como ha dicho este nakama con lo del arma de Nami o incluso con dragón este tipo de akumonomi me encanta nakamas porque simplemente son dos o tres frases y es muy fácil está muy sintetizado y tal y es muy fácil de explicar así que básicamente nakamas este usuario controlaría los climas creo que dependiendo de como se mire en la serie podría ser una gran akumonomi que pueda causar mucha destrucción o puede utilizarse muy a favor del usuario o podría simplemente ser un akumonomi de los que los demás se rían en plan de wow has hecho que llueva ahora creas una sequía como Groudon ahora de repente está nevando y bueno nakamas el poder de esta fruta de clima depende de la imaginación de cada uno tal y como dice su autor imaginando su despertar el cual yo tampoco puedo imaginar la verdad así que no mucho más que decir la fruta de clima la imaginación de cada uno vamos con la siguiente nakamas la akumonomi de Johan Rodríguez un saludo para ti nakama y es akumu akumonomi pesadilla tipo paramecia le da la capacidad al usuario de mostrar ilusiones de las peores pesadillas a sus contrincantes haciendo que se vuelvan débiles asustados y un punto fácil de atacar este poder solo se puede causar si se toca la cabeza de la persona despertar la capacidad de llevar esas pesadillas a la realidad sobre esta akumonomi voy a decir que hemos visto cosas parecidas en esta sección nakamas esto de crear ilusiones sobre los miedos y todo eso me gusta que hayas incluido el punto de darle una debilidad es decir que no sea simplemente crear los miedos de cada persona y ya está sino que el usuario por un momento tenga que tocar la cabeza de su víctima para hacerle más difícil activar su habilidad y de alguna forma hacer como que sus manos al estar en contacto con su víctima le permiten leer su cerebro y ver que es lo que teme que es a lo que tiene más miedo y poder así desarrollar su ataque a ver eso es imaginando mucho pero creo que queda mejor así más que ver a una persona y de repente crear algo que le da miedo porque sí por saberlo porque sí así que lo de que le toca en la cabeza a la víctima está muy bien esta akumonomi la vería como en uno de estos ayudantes de villano en un secuaz del villano que no es demasiado poderoso pero que cuenta con esto para al menos asustar y que se enfrente a alguien tipo Usopp sería como un Usopp versus Perona que alguien se enfrente a él y tenga que superar sus miedos para poder vencerle eso el despertar creo que ya sería demasiado porque vale el usuario de esta akumu akumonomi crearía ilusiones parecidas a esas pesadillas y si tú por ejemplo tienes miedo a los cocodrilos como Apis pues crearía ilusiones que son inofensivas de cocodrilos pero si el despertar los lleva a la realidad sería increíble porque si una persona tuviese miedo de algo muy muy grande o tuviese miedo de que se acabe el mundo este despertar entonces lo haría realidad y sería una locura bueno Nakama me ha gustado mucho el tokumonomi sobre todo lo que hemos dicho la debilidad entre comillas la condición de que tenga que tocar la cabeza de su víctima me ha gustado bastante hemos visto algunas frutas parecidas en esta sección y eso me ha gustado bastante yo la veo en un personaje de One Piece en un secuaz de villano como siempre digo siempre le pongo lakumonomi a un personaje de la serie para mí el secuaz de un villano y sí que la veo posible en el mundo de One Piece pero controlando un poco ese despertar que si no se nos iría de las manos muchas gracias Johan Rodríguez y vamos con la fruta de Sant mi fruta susei susei no mi arreglar arreglar tiempo para mecia esta fruta permite al usuario reparar objetos o devolverlos a su estado original teniendo la capacidad de incluso escoponer objetos esto porque la materia no se crea ni se destruye solo se transforma así que podría reconstruir o destruir una pared por ejemplo despertar como dije esta fruta originalmente se limita solo a objetos pero con su despertar ahora puede hacerlo con seres vivos pudiendo restaurar plantas humanos y animales incluido el propio usuario bueno nakamas está como no mi estaría muy muy chetada evidentemente se parece mucho a un poder de una serie que yo he visto entonces la voy a relacionar un poco y me recuerda a ella y es al poder de Chisaki de Boku no Hero Academia o Maghiro Academia como lo llame cada uno se parece mucho al poder de Chisaki de esto de de eso simplemente de descomponer y volver a componer y mezclar y cosas de ese tipo así que me recuerda bastante por lo que dices en tu comentario Sant creo que es una fruta muy chetada muy muy poderosa sobre todo por el despertar eso de arreglar a tu enemigo destrozándolo separándolo o vamos haciendo ese tipo de cosas o que el mismo usuario se pueda reparar a sí mismo cuando está herido para curarse simplemente sería increíble además de la facilidad de que con sus manos sin necesidad de despertar pudiese ir destrozando todo su entorno para pelear imaginad que estás peleando como Zoro con Mr. Uno en Alabasta y este usuario va destrozando todos los edificios te los va tirando encima puede ir arreglando cosas para arreglar el terreno arreglar otro tipo de cosas para ir protegiéndose de los ataques me gusta bastante ya sabéis que en esta sección Nakamas es muy importante que aparte de escuchar mi voz que simplemente es muy poco imaginativo tenéis que imaginar vosotros cómo sería esa Komunomi de verdad cómo la imaginaríais vosotros con los poderes que nos muestran los usuarios cómo sería cómo os la imagináis en One Piece quién la tendría y todo eso si os imagináis los poderes vais a disfrutar mucho más del vídeo y nada Nakama me parece una Komunomi muy rota me recuerda mucho a Chisaki y me gusta mucho el concepto creo que sí que podría parecer algo parecido en One Piece también la relación un poco con Trafagar Law salvando mucho las distancias pero me parece muy buena Komunomi Nakama sí que la veo factible en el mundo de One Piece y esta sí que se la veo a un villano a un villano principal que sea muy poderoso con ella y que lo utilice de mil formas y de formas muy ingeniosas así que me encanta Nakama por cierto dejadme vosotros en comentarios aparte de las Komunomi que queréis que aparezcan en los vídeos cuál Komunomi os ha gustado más y nada un saludo Sant vamos con la Komunomi de Scorpion 11 y es la fruta se llama Monsuta Monsuta se traduce como monstruo monstruo esta Komunomi permite al usuario cubrirse de materiales sólidos como el metal y formar con él un monstruo con el que puede luchar por ejemplo si toca un cañón de acero muy grande puede darle la consistencia líquida y cubrirse con ella para formar un monstruo muy grande y usarlo como arma de defensa y protección puede imbuir el monstruo en haki para luchar contra enemigos logia pasará exactamente lo mismo con cualquier material sólido que toque el despertar sería que no tenga que volver a tocar ningún material ya que el monstruo parecería de la nada siendo mucho más poderoso y difícil de vencer sin mencionar lo que puede llegar a hacer sería invulnerable al veneno de Magellan el poder de Kurohige sería inútil el magma de Akainu le resbalaría como el agua el hielo de Okiji se rompería al instante repelería los ataques de luz de Kizaru como un espejo etc debilidades naturalmente agua marina y kairoseki en caso de que el usuario ya esté protegido por un monstruo es imposible anular sus poderes sobre todo en su despertar ya que mientras esté dentro el monstruo puede verlo todo y meterse bajo el agua salada ya que el agua no puede alcanzarle bueno nakamas acabamos de ver una komonomi hiper defensiva una komonomi que el usuario ha dicho que podría ser invulnerable a cualquier tipo de ataque casi de igual que sea el veneno de Magellan los poderes de Kurohige de Akainu vamos de todos los almirantes sería invulnerable muchas gracias Scorpionance por tu comentario yo creo que te has inspirado bastante en el Susano de Sasuke de Sasuke o de cualquier Uchiha que lo tenga me ha recordado mucho esto a un Susano y bueno nakamas simplemente crear un monstruo con los materiales que tú tocas para poder protegerte y si no me equivoco como que tú te envuelves en ese monstruo o simplemente es un monstruo que va aparte como un golem no 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 pone cubrirse con ella cubrirse con el material así que yo creo que te envuelves dentro de ese monstruo no estás dentro de él como si fuera una transformación por así decirlo como si estuvieras dentro de un golem del material que tú elijas pero claro tendrías que elegir bien y el nakama comenta que eso que el despertar pues sería que los materiales que hayas utilizado en otro momento los puedas utilizar de nuevo y transformarte en ellos me parece que sí que es una komonomi que podría ser interesante que podría ser poderosa y muy defensiva pero nakama yo no le pondría invulnerable a todos los poderes creo que sería mejor algo así como que si eres de metal eres invulnerable a cierto tipo de ataques si coges por ejemplo un material como arcilla eres invulnerable a otro tipo de ataques porque la arcilla no sé qué no sé cuántos y cosas así porque si no estaría demasiado chetada y con muchísima capacidad defensiva y nada nakama que por fin ha salido en el vídeo y que muchas gracias por tu comentario vamos con la komonomi de Tiago Sako la Geki Geki no Mi Geki viene de la palabra Angeki que es contraataque esta fruta otorga al usuario la capacidad de contraatacar por ejemplo si Luffy le golpea con dos como un gomono pistol el usuario de la Geki Geki podría devolver el golpe con el doble de fuerza además si está muy golpeado puede usar su poder para curarse este también podría elegir en qué parte de su cuerpo podría poner el contraataque supongamos que lo coloca en las piernas él correrá más rápido según el daño recibido desventajas necesitaría muchos años para dominar las técnicas un cuerpo capaz de recibir varios golpes y que solo pueda curarse tres veces por día si lo hace más pierde años de vida despertar puede multiplicar el ataque de un rival por 10 lo cual sería devastador y fruta tipo para mecia esta como lo mismo ha parecido muy interesante Nakama en primera instancia me recordó bastante a Uruwuge a su fruta que en teoría es algo así como del karma que cuanto más daño le hace más fuerte se hace pues también me ha recordado a esto simplemente siendo contraataques como un Wubufet me gusta eso que dices de que puede absorber el daño y luego repartirlo por su cuerpo para utilizarlo para cualquier tipo de cosa así que sería como un contraataque pero creo que sería como absorbiendo la energía ¿no? por así decirlo absorbe la energía del impacto y la utiliza para lo que él quiere el usuario es decir para darle fuerza a sus piernas con el ataque de su rival para utilizar esa energía para curarse a sí mismo y tal y sería como manipulación de energía o sea molaría muchísimo que tal y como dices tú sea la Geki Geki no Mi de contraataque para mecia y que todo el mundo en One Piece tuviese esa idea de nada es la fruta de contraataque pero que luego el usuario sea consciente de que esa fruta funciona de otra forma y a nivel más yo que sé pues eso más específico sea que en realidad transforma la energía que la absorbe por un tiempo que puede utilizarla por todo su cuerpo y tal y me gusta bastante esa idea que no es algo que menciones tú me lo acabo de inventar pero yo que es en la cama creo que suena bastante interesante tal y como dices las desventajas pues que claro tiene que ser un cuerpo que pueda resistir muchos golpes pero claro como vas a contraatacar si de un golpe ya te han matado así que sí la persona tiene que ser bastante defensiva también por así decirlo estaría bien una persona con Haki o con Tekai y ese despertar pues sería cargarse a cualquier rival devolviendo un poder por 10 esta Kumonomi sí que me la imagino en One Piece la verdad es que la veo más en un villano que en un personaje que sea bueno entre comillas y me ha gustado mucho la idea Nakama así que nada dejaré en comentarios que os parece esta idea porque me ha gustado bastante y nada un saludo Tiago Saco y vamos con la Kumonomi de Fullfire24444 Itami Itami no Mi fruta dolor dolor habilidades puede provocar dolor a sus adversarios despertar puede aumentar o disminuir el dolor como quiera debilidad se necesita que esté concentrado y no distraerse por nada o el adversario dejará de sentir dolor esta Kumonomi quería añadir la aposta porque sé que es una definición muy cortita y sé que muchos de vosotros a lo mejor al leerla en comentarios o cuando aparecíais aquí o se vais a reír en plan habilidad puede provocar dolor a sus adversarios sí claro y a Kainu también porque te da una hostia de magma y también te provoca dolor vale esa es la definición de todas las Kumonomi la gran mayoría pueden provocar dolor a sus adversarios pero yo me lo imagino de alguna forma más diferente por así decirlo le he intentado dar yo un significado a esta fruta y te voy a decir como yo creo que molaría aunque bueno a lo mejor no es la idea que tú tenías a su fire yo me lo imagino en un personaje que sea también el secuaz de un villano y que puede utilizar este poder como yo que sé como que si estira la mano hacia alguien le está haciendo daño aunque sea a distancia vale esta distancia del rival y estirando su mano con la palma así hacia afuera es capaz de causar dolor simplemente eso dejar incapacitado a su víctima porque le está causando dolor pero claro quien hace daño el usuario de la Itami también debería quedarse frente a ese usuario parado estirando la mano y tal y como dices tú concentrado haciéndole daño y me gustaría eso que el concepto sea pierde una persona que va a estar haciendo daño a la otra y la otra simplemente no puede moverse está incapacitada y no puede dejar de sentir dolor mientras que el usuario de la Itami también o mi debería estar concentrado todo el rato para provocarle dolor y dejarle incapacitado y esto podría utilizarse para yo que sé que el usuario de este Itami también o mi sea más débil que un rival pero escoge un rival muy fuerte del otro bando al que se está enfrentando para dejarle incapacitado mientras los demás siguen peleando y todo eso y nada de tu comentario yo me he imaginado todo eso me ha salido todo eso y nada quería incluirla sobre todo por lo que pone en la definición de puede provocar dolor a sus adversarios que sí como 90% de las Akumonomi pero quería desarrollarla yo así porque yo que sí me lo he imaginado así y me ha encantado esa idea y nada Nakama que muchas gracias por tu comentario y que escribas más Akumonomi un saludo vamos con esta Akumonomi de Adrián Morales Marín y es telepoteson telepoteson no mi no sé en japonés teletransporte tipo paramecia uso el usuario puede teletransportarse a cualquier lugar que esté en su campo de visión pudiéndose ayudarte por ejemplo unos prismáticos para teletransportarse a sitios más lejanos solo puede teletransportar su equipaje y a sí mismo también puede teletransportarse a lugares que no ven como por ejemplo lo que hay detrás de una pared aunque eso le lleva más tiempo despertar el usuario podrá teletransportarse a lugares en los que haya estado anteriormente sin importar la distancia ahora también puede teletransportar a otros junto a él pero para que esto suceda quien se quiera teletransportar con el usuario tendrá que estar en contacto físico con dicho usuario lo de esta fruta que no ha sido explicado se tendría que descubrir experimentando con su poder la verdad Nakama es que me encanta este concepto creo que lo que llevamos de vídeo es el que más me ha gustado y realmente no sé por qué pero me gusta mucho la definición que le has dado me gusta mucho el poder creo que no hace falta ser dios y ser muy poderoso para que la Konomi mole y en este caso es lo que es lo de teletransportarse pues puede molar mucho pero no necesariamente te hace fuerte depende del usuario y ese concepto también me encanta así que eso de que se pueda teletransportar por su campo de visión me ha molado mucho claro un teletransporte al uso como Goku como el de los X-Men como quien sea imagino que hay mil personajes en la historia que se han podido teletransportar de ficción eso que dices de que depende de su campo de visión depende de sus ojos entonces claro si utiliza prismáticos se puede teletransportar a un sitio muy lejano y esperemos que sirven los prismáticos porque si no no podría volver de donde ha venido pero eso mola lo del campo de visión y el despertar también lo que comentas de que se puede teletransportar a cualquier sitio en los que ya haya estado la otra aplicación que decías que era teletransportarse dentro a través de una pared y todo eso o sea atravesar la pared con la teletransportación aunque le lleve más tiempo también me mola porque podría ser un usuario que utilice esto para espionaje y todo eso entonces me ha molado bastante Nakama y esta Konomi espionaje y cosas de estas cosas ingeniosas las frutas de teletransportarse ya sabemos que luego hace algo parecido con las RUM pero no es igual que esto y nada Nakama que me ha encantado la Konomi y un saludo para ti Adrián Morales Marín y vamos con la Konomi de Rodríguez Valero Johan Steven 9b y es Achimitsu Achimitsu no Mi tipología miel le da la capacidad de convertir tu cuerpo en miel pegajosa la cual puede dejarte atrapado en ella también el usuario podría traer un enjambre de abejas la cual le servirían como si fuese su rey también podría endurecer esta miel para que sea casi rompible y por último tendría la capacidad de darle vida eterna a algo en específico ya que la miel no se pudre así que sería como si tuviera vida eterna eso sí también como con otra fruta será cambio de la vida del portador despertar sería el de transformar tu alrededor en miel y podría crear panales gigantes al estilo de un domo o pus de un panal obviamente Akumonomi Logia Nakama es muy interesante la primera logia del vídeo y también la última vaya me gustan mucho todas las aplicaciones que le has dado a esta fruta todas con sentido es decir la miel es pegajosa pues el usuario utiliza poderes pegajosos para dejar pegado a su víctima a su rival para dejarte atrapado ahí luego atraer abejas porque tú como usuario controlas la miel y en las abejas se te acercarían y todo eso y te tratan como su rey pues bueno me parece que tiene sentido lo de endurecer la miel también para dar golpes y todo eso que sea una sustancia casi rompible lo de casi rompible mmm lo veo más raro no sé la dureza que tendrá la miel ahí en ese estado pero bueno que sí que tiene sentido que por ejemplo se ponga las manos como con Haki pero que sea miel solidificada y con ello golpee y tal y tenga dureza en las manos o cualquier parte del cuerpo vamos como si fuera Haki mola me gusta mucho esa idea también y por último dices eso de la capacidad de darle vida eterna a algo a ver yo más que vida eterna y eso por lo que dices tú de conservar las cosas en miel creo que molaría más eso hacer como una crisálida de miel para conservar un objeto o conservar una persona ahí encerrada y cosas así más que la vida eterna porque creo que eso es demasiado ¿no? pero bueno aún así una comodomía muy interesante una logia es difícil crear logias porque siempre va a estar la eterna duda es un elemento natural o no es un elemento natural así que puede aparecer como elogia la serie o puede no serlo y por último para que veáis que todo está conectado la miel es un fluido muy dulce y viscoso producido por abejas del género Apis y bueno Nakamas hasta aquí llegaría el vídeo espero de corazón que os haya encantado y ya sabéis dejar abajo en los comentarios vuestras akumonomi creadas para que yo las muestre en otros vídeos ya sé que es una pesadez que solo aparezcan 7 u 8 frutas por vídeo pero Nakamas si no durarían 200 horas y sí que apareceríais todos pero también hablaría de todas las akumonomi posibles yo me quedaría sin garganta y no podría hacer más vídeos en un futuro y tampoco queremos eso ¿no? así que por favor dejad tus akumonomi creadas en los comentarios ya sabéis copiarlas en un texto y pegarlas en cada vídeo este tipo simplemente para que no os cueste mucho esfuerzo y para que yo las elija en otros vídeos sin tener que molestaros tanto y nada que dejéis un buen like por favor que os suscribáis y que por aquí a la derecha os voy a dejar un vídeo que os va a encantar además de dejarte por aquí a la izquierda la lista de reproducción de estos vídeos de akumonomi creadas por fans para que puedas ver el resto nos vemos en el siguiente vídeo un saludo Nakamas